La Ciencia Española La Ciencia Española entre los siglos XV y XVIII. Ángel, cuando quieras. Buenas noches. Bueno, muchas gracias Alberto. Buenas noches, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a don Carlos Madrid Casado que nos haya aceptado la invitación de la Asociación Cultural de Heroteca Vite, en la que nos va a hablar de la incidencia de la leyenda negra en la ciencia española entre los siglos XV y XVIII. Hablar de ciencia es hablar del pasado, como va a hacer Carlos, y si el pasado, o sea, el imperio duró tres siglos, por lo menos, fue por el avance tecnológico de España respecto a otras potencias, como la ruta del galeón de Manila, la logística de la carrera de Indias, que apenas fueron asaltados los galeones. Eso te supone una... para conservar, digamos, el dominio de los mares, tanto del océano Atlántico como el Pacífico, tienes que tener un soporte tecnológico, porque si no, no lo puedes aguantar durante tanto tiempo. Y, bueno, las consecuencias del imperio, en parte, las tuvo, pues, parte de la ciencia, la ciencia que es lo que se invirtió en investigación en aquel momento, ¿no? La ciencia también es presente, ¿no? Y yo creo que ahora mismo en España no se está apostando por ella. La prueba es que muchos científicos están emigrando. Y la ciencia también es futuro, porque un país sin ciencia no tiene futuro. Te cedo la palabra, Alberto. Muchas gracias, compañero. Pues, muchas gracias, Ángel. Y, bueno, pues, me toca a mí presentar esta vez a Carlos Madrid, que es un honor. Una persona a la que aprecio, sinceramente, y además le considero mi amigo desde hace algunos años. Y, bueno, es muy fácil presentarle a Carlos. Ya solamente con decir que es un investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, eso ya es un punto de referencia. No se me ha ocurrido otra cosa que para presentarle, pues, simplemente leer el currículum que viene, precisamente, en su último libro, que le tengo aquí, que es el de la filosofía de la cosmología, en el que habla de hombres, teoremas y leyes naturales. Como ven ustedes, pues, es un hombre versado en, vamos a decir así, un saber científico, ¿no? Carlos Madrid Casado, español, nacido en Madrid. Quiero leer esto porque es así como empieza el libro y como empieza su currículum en el libro. Español, nacido en Madrid. Yo creo que eso ya es una declaración de intenciones. Ya deja bien claro cómo se siente nuestro ponente de esta noche. Español. Bueno, es licenciado en matemáticas y doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha impartido clases de bachillerato en institutos y en la Universidad Complutense. Es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, ya lo he citado antes, y ha participado en multitud de congresos nacionales e internacionales. Pronunciando conferencias en distintas universidades, tanto presenciales como online, e incluso, por ejemplo, alguna que ha impartido en el Museo del Prado. Tiene varias publicaciones, tanto en revistas, por ejemplo, como el Cato Ablepas, y libros como Laplace, La mecánica celeste o Fisher, La inferencia estadística, o este último que yo les enseñaba, que es el de la filosofía de la cosmología. Como a mí no me quieren escuchar ustedes, sino que están deseando oír a nuestro ponente de esta noche, pues nada, Carlos, te agradezco personalmente y en nombre de la asociación que hayas asistido a esta charla, que hayas participado, que quieras participar con nosotros. Buenas noches, bienvenido y el foro es tuyo. Bueno, pues buenas noches. Lo primero de todo es daros las gracias a ti, Alberto y Ángel, por la amable invitación en nombre de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Y bueno, pues decir que es todo un honor y un placer estar aquí con tantas personas desde España, que lo están aquí viendo en España, pero también desde Hispanoamérica. Y bueno, decir también que me ha encantado la presentación porque efectivamente, fíjate, no me acordaba yo que cuando me tuve que escribir la presentación aquella del libro, yo puse aquello de español nacido en Madrid. Pero sí, sí, efectivamente lo hice como una declaración de intenciones. Bien, pues voy a comenzar por el título. El título de la conferencia es La leyenda negra y la ciencia española. Entonces, si analizamos ya el título, vemos que aparece ahí el rótulo, aparecen tres términos que hay que diseccionar con un poquito de cuidado, antes de que nos metamos ya en cuestiones históricas. Lo primero de todo sería qué entendemos por la leyenda negra, en segundo lugar qué entendemos por ciencia y en tercer lugar qué entendemos por España, por ciencia española. Bueno, vamos a ver, en primer lugar voy a ir resolviendo esos tres enigmas, por así decir, en el siguiente orden. Del más fácil a más difícil. Lo más fácil ha sido, primero, es decidir qué se entiende por ese adjetivo de española dentro del marco de la conferencia en la que vamos a dar y que tenía como subtítulo pues La leyenda negra y la ciencia española, sigueos 15 al 18. Bueno, cuando me refiero a España, o ciencia española, no me refiero a España tal y como a día de hoy lo comprendemos, como nación política, que tiene unos límites bien definidos, pues prácticamente acotados a la península ibérica. Sino que me voy a referir, cuando digo española, al imperio español. Vaya, ese es el parámetro que yo voy a dar. Entonces, la ciencia española, entre los siglos 15 al 18, es una ciencia que va a tocar tanto, y así van a salirnos en el camino de la conferencia, óveas y personajes que son tanto asentados en España como asentados en Hispanoamérica. Y entonces, el parámetro es ese, es el imperio español. Eso es quizás lo más sencillo de resolver, pero lo que muchas veces también vamos a ver que cuando uno, las respuestas que han dado los historiadores a estas cuestiones, muchas veces se supone, se habla de la ciencia española, pero se acota únicamente a lo que se hacía en la península, sin tener en cuenta lo que tenía que ver con América. Y si algo me gustaría que quedase claro de esta pequeña conferencia, que va a ser obviamente por las limitaciones de tiempo y de detalle, pues va a ser una cuestión panorámica, que lo más importante en este tema es el factor América. Es el factor América lo que va a ser decisivo en el desarrollo de la ciencia española y lo que hay que tener en cuenta para comprender algunas cosas, algunas cuestiones historiográficas que a día de hoy se están ventilando. La siguiente cuestión que tengo que tratar es la leyenda negra. Y eso, bueno, pues es algo más conocido. El tema de la leyenda negra, que está bien estudiado por muchísimas personas, entre ellas, pues dentro de lo que es nuestro, el círculo en el que yo me muevo, el círculo de la Fundación Gustavo Buen y de la Escuela de Filosofía de Oviedo, pues en particular, pues por ejemplo, por Iván Vélez o Pedro Insua. Pues bien, la leyenda negra en lo que toca al problema de la ciencia española, pues también ha proyectado esa especie de sombra negro legendaria, pues lo típico, dando la respuesta de que en España e Hispanoamérica nunca ha habido ciencia o de que siempre hemos estado, como si dijéramos, a la cola del desarrollo científico, desde el siglo XV hasta la actualidad. Generalmente, cuando los temas que tienen que ver con la leyenda negra se circunscriben al problema de si hubo o no hubo ciencia en España y en los virreinatos hispanoamericanos, o en lo que luego serían las repúblicas hispanoamericanas, el rótulo al que suelen acogerse es lo que se llama la polémica de la ciencia española. Esta polémica tiene un punto de arranque que coincide en parte con el que suele muchas veces nombrarse con respecto a la leyenda negra, que la leyenda negra venía de antes, de Italia habitualmente, se suele decir en el siglo XV-XVI, pero un punto de arranque es 1782, cuando Masson de Morvilliers publica una entrada dedicada a España en la enciclopedia metódica francesa y en ella llega a aventurar que España es probablemente la nación más ignorante de Europa. Les leo algunos fragmentos para que ustedes vean un poco el tipo de argumentos que daban. Dice Masson de Morvilliers en la enciclopedia metódica. Uno de nuestros grandes escritores dice que España debería ser uno de los poderosos reinos de Europa, pero que la debilidad de su gobierno, la Inquisición, los feailes, el perezoso orgullo de sus habitantes, han hecho pasar a otras manos la riqueza del nuevo mundo. Así, este hermoso reino que causaba antes tanto terror a Europa ha caído gradualmente en una decadencia de la que le costará levantarse. Y más adelante dice lo que toca con nuestro tema. El español tiene actitud para las ciencias, existen muchos libros, y sin embargo, quizás sea la nación más ignorante de Europa. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que necesita permiso de un feaile para leer y pensar? Y más adelante se preguntaba la famosa pregunta, ¿no? ¿Pero qué se debe a España desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace seis? ¿Qué ha hecho por Europa? Fíjense que esto lo escribe en 1782, y cuando dice seis siglos es que se está olvidando completamente hasta del descubrimiento de América, ¿no? Para que ustedes vean cómo está. Claro, esto hay que entenderlo como que esto no es más que propaganda política, ¿no? Propaganda política hecha por los franceses, ¿no? Con toda la carga ilustrada, sobre todo anticatólica. Y donde también, pues, Francia siempre ha sido la historia del imperio que nunca ha llegado a ser, ¿no? Y en ese sentido es lo que siempre ha marcado sus relaciones con España, que sí que llegó a ser imperio. Sin embargo, es curioso porque en la enciclopedia metódica esta visión tan negativa que había de los españoles no se tenía, por ejemplo, de los alemanes. Y así, en la de los alemanes, fíjense lo que se llegaba a decir. Los alemanes, como sus antepasados, son robustos, grandes y bien formados. Todos parecen nacidos para la guerra. Sus ejercicios son juegos, sobre todo su música. Manifiestan sus inclinaciones bélicas. Este pueblo de soldados, aunque orgulloso y celoso de sus privilegios, se somete sin murmurar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fíjense el conteaste, ¿no? Es un poco lo que pasa a día de hoy también en la Unión Europea, ¿no? Donde parece como que los países católicos y de tradición mediterránea pues somos los vagos y maleantes frente a los países protestantes y del norte de Europa que serían los países trabajadores y avanzados, ¿no? Que tendrían las luces, por así decir. Inmediatamente, pues a Masón de Morviliés le respondieron, pues, por ejemplo, el abate Cabanillas desde París, defendiendo los logos de la ciencia española. También el abate de Nina desde Berlín. Y desde España, pues, también lo hizo, por ejemplo, Forner en su oración apologética. La polémica de la ciencia española volvió a resurgir en el siglo siguiente, en el siglo XIX. Y aquí fue una especie de arma arrojadiza entre liberales y absolutistas. Es decir, lo usaban un poco para culparse unos a otros. Así, por ejemplo, en 1866, cuando José de Chegaray, el matemático ingeniero, que también sería premio Nobel de literatura, pronuncia su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias asume totalmente la leyenda negra y acaba diciendo que achaca a la represión inquisitorial la inexistencia de ciencia española. Obviamente, este discurso fue contestado unos años después por un profesor de matemáticas, Felipe Picatoste, que escribió unos apuntes para una biblioteca científica española del siglo XVI, donde, bueno, pues ya mencionaba algunas figuras que hoy nos saldrán aquí al paso. Pero es que a la siguiente década vuelven a enzarzarse, pues, Manuel de la Revilla, Menéndez Pelayo y José del Perojo de nuevo sobre si hubo o no hubo ciencia española. De hecho, Menéndez Pelayo escribirá en 1876 un artículo con el significativo título de Mesiemason, Rediviv. Y, bueno, esto ha ido coleando prácticamente hasta nuestros días. Lo que sucede, y esto es algo que hay que tener en cuenta, es que la visión tan negativa de que, como si en España y en Hispanoamérica nunca hubiera habido ciencia, a partir de los años 70 empieza a matizarse. Y empieza a matizarse gracias a los estudios de diversos historiadores. En España, pues, podemos mencionar los estudios de, por ejemplo, sobre todo ligados a la escuela de López Piñero. Pero también, esto es curioso, aparte de los discípulos ligados a López Piñero, que también, bueno, tenían precedentes en estudios de Juan Bernet o del matemático Rey Pastor, pues, también es curioso porque desde Estados Unidos va a haber una serie de historiadores que van a preocuparse por el estudio de la ciencia española y en los últimos años van señalando que no solamente hubo ciencia, sino que hubo ciencia muy importante, ¿no? Algunos de esos nombres, simplemente por mencionarlos, ¿no?, y que quede aquí constancia, pues, son los trabajos a los que yo me acojo, pues, son desde Jorge Cañizares Esguerra, Antonio Barrera Osorio, María Portuondo, Daniela Weikmar, etc. Bien, lo que hay que preguntarse es por qué de repente surge esta nueva historiografía de la ciencia, que nos hace ver desde otro poisma la ciencia española, y empezar a ver que no solamente hubo ciencia, sino que en algunos momentos España e Hispanoamérica, pues, fueron, sobre todo en el siglo XVI, los que tiraban, así decir, del carro científico y no al revés, ¿no? Bien, esta nueva historia de la ciencia tiene, sobre todo, que ver con una revisión de lo que se entiende por ciencia, y aquí tengo que conectar con algunos temas que simplemente voy a apuntar que tienen más que ver, más que con la historia de la ciencia, con la filosofía de la ciencia, ¿no? Por decirlo con, como lo explicaba esto, pues, mi maestro, Gustavo Bueno, ¿no? Gustavo Bueno, en su filosofía de la ciencia, la teoría del cierre categorial, señalaba que ha habido una visión de la ciencia que ha permanecido dominando generalmente los estudios históricos y científicos, ¿no?, durante mucho tiempo. Es una visión teoreticista, que concibe que la ciencia básicamente es una cuestión de teorías, de fórmulas, de ecuaciones, ¿no? Pero desde nuestras coordenadas, la madre de las ciencias no es la filosofía, o por así decir, lo que genera la ciencia no es una especie de método científico que estaría aquí dentro, en el cerebro, ¿no? La vieja visión que todos tenemos de Einstein como un pensador, o de Newton pensando en la manzana, ¿no? Sino que las ciencias, el fundamento, la base de las ciencias son las técnicas, ¿no? Son las técnicas, las manipulaciones con diferentes aparatos, con objetos, lo que va a generar diferentes ciencias, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la química, pues, bebe de técnicas como serían, qué sé yo, la farmacopea, la metalurgia, la cocina, etcétera, etcétera. Bien, pues, resulta que esta visión de las ciencias ya no como algo meramente teórico, sino como algo más cercano a las técnicas y a las prácticas, es algo que, curiosamente, en el panorama internacional de la filosofía de la ciencia se empieza a afectar, sobre todo por influjo de los sociólogos de la ciencia, a partir de los años 70, y eso revoluciona la historiografía, de tal manera que es lo que ha permitido que, pues, que contemos en los últimos 20-30 años con una nueva visión de la historia de la ciencia española. Claro, la... y lo que vamos a ver es que la nueva ciencia que comenzó a gestarse durante el Renacimiento es, en manos de los historiadores actuales, algo más que teoría, o sea, que fórmulas y ecuaciones, que es una práctica donde hay observaciones, experimentos, medida, una práctica que está basada en técnicas previas y luego en diferentes tecnologías posteriores. Y esto es lo interesante, que muchas de esas técnicas y tecnologías donde fueron implementadas fueron en España y en Portugal, porque no nos olvidemos que la visión negativa de la ciencia española es una visión que también acompaña a la de nuestros colegas peninsulares, a Portugal. Y entonces, muchos historiadores prefieren hablar, aunque a mí me parece que el término puede ser equivocado, hablan más bien de ciencia ibérica, aunando un poco los esfuerzos de reivindicar la ciencia española y la ciencia usitana. De modo que muchos historiadores, y esto es una idea que nos va a ir saliendo, lo que van a defender es lo siguiente. Vamos a ver. La primera ciencia, si ustedes recuerdan, la primera ciencia que se constituye en la historia de la humanidad es la geometría griega. Esa geometría griega prácticamente ha permanecido desarrollándose, transformándose hasta la actualidad, y es la que surgen las matemáticas. Pero cuando me estoy aquí refiriendo a ciencia, me estoy refiriendo a ciencia no en el sentido de una ciencia matemática, en el sentido de cómo son las ciencias propias de las matemáticas, la lógica y las matemáticas, sino que me estoy refiriendo a una ciencia que tiene más que ver con lo que se llama ciencia positiva. Estoy pensando en la física, en la química y en otras ciencias. Pues bien, la revolución científica, que es donde surge la física, posteriormente la química, pues tiene unas fechas bien conocidas, que son prácticamente los siglos XVII y XVIII. La física la asociamos generalmente a los nombres de una sucesión desde Copérnico, Kepwer, Galileo, Newton. La química, esperamos un poco más, pues hasta el siglo XVIII con la Guasier. Y luego ya van surgiendo ahí toda una serie de ciencias positivas. Bien, lo que yo voy aquí a sostener no es tanto, algunos historiadores saben de que en los países ibéricos, en España y en Portugal, en el siglo XVI, es decir, antes del siglo XVII, que es cuando propiamente se dio la revolución científica, se da una especie de revolución científica tempeana. Bueno, a mí eso de revolución científica tempeana no me acaba de gustar mucho. Y entonces lo que yo voy a sostener más bien es que es en España, fundamentalmente, y en Portugal, donde se ponen las bases de la revolución científica. Y tendré que explicar a lo largo de la charla en qué consisten esas bases. Y vamos a ver que esas bases consisten fundamentalmente en una serie de nuevas técnicas que van a permitir luego que se desarrolle la física, que se desarrolle la química, la geología, etcétera, etcétera. Una serie de nuevas técnicas que van a permitir el desarrollo de ciencias positivas posteriores. Y también algo que tiene que ver con una nueva forma de estar en el mundo, de actuar en el mundo, que revoluciona totalmente la visión tradicional del conocimiento que venía rodando desde los griegos, desde Aristóteles. Entonces, estos serían, como os dijéramos, los dos factores a tener en cuenta y que se deben sobre todo a España y a Portugal. Y es poner las bases de la revolución científica en lo que atañe a una serie de técnicas que van a permitir que al siglo siguiente cristalicen ciencias como la física, pero también el cambiar continuamente lo que es la metodología de estar en el mundo. Y eso es lo que va a permitir algo que asociamos con la nueva ciencia, que es el método experimental. Bien, vayamos avanzando. Claro, el problema es que esta nueva historiografía ha tenido que salir al paso de varias cosas. En primer lugar, de revisar, como les he dicho, la idea de ciencia. Para los nuevos historiadores de la ciencia, la ciencia no se reduce a ecuaciones o a fórmulas. Generalmente, cuando alguien formado que no está muy al tanto de estas cuestiones, le hablas de la ciencia española, le dices, bueno, pues cítame una ley científica, un teorema, una fórmula que se deba a un español de esos siglos. Claro, el problema es que ya está ahí cometiendo un anacronismo. Está intentando entender la ciencia que se practicaba, por ejemplo, en el siglo XVI, con anteojos del siglo XX o del siglo XXI. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por comprender que la propia idea de ciencia no es algo inmutable, sino que ha ido evolucionando. Y que, por ejemplo, y esto es una de las tesis fuertes que yo voy a sostener aquí, tan teorema científico es, pues, por ejemplo, qué sé yo, la ley de gravitación universal, tal y como la plantea Newton, en los principios, a caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII, como, por ejemplo, un mapa. Un mapa, como puede ser el padrón real que estaba custodiado en la Casa de la Contratación en Sevilla. Ese mapa, que es uno de los primeros mapas mundi, es un teorema científico, es una ley científica con el mismo estatus de lo que podía ser posteriormente, pues, ya digo, una ley física, por ejemplo. Claro, entonces, los nuevos historiadores han salido al paso, en primer lugar, de esto. Han salido al paso, en primer lugar, de ser capaces de entender la ciencia con anteojos distintos, para ser capaces de valorar lo que se estaba haciendo en el siglo XVI, y no simplemente, pues, echar por tierra la visión que se podía tener antiguamente de estos temas. Por otro lado, han tenido que salir también al paso de toda la polémica de la ciencia española y la leyenda negra. Y claro, aquí, cuando uno trata estos temas, inmediatamente surgen dos tesis. Si ustedes recuerdan, una es la famosa tesis de Max Weber de que el capitalismo es un invento protestante que tiene que ver con la ética protestante. Claro, aquí es muy gracioso, porque esto es algo que, por ejemplo, ha señalado Rocabarea en uno de sus últimos libros, en Fracasología, que, claro, Max Weber liga el nacimiento del capitalismo con los evangélicos porque él era precisamente de esa secta. O sea, su familia pertenecía precisamente a esa secta. Entonces, la conexión tampoco es que fuera muy casual. Pero cuando esto se aplica a la ciencia, lo que hace el papel de la tesis de Max Weber es lo que se llama la tesis de Merton. Merton, que era un sociólogo de la ciencia, plantea en los años 30 la tesis de que el puritanismo inglés había estado detrás de que surgiese la ciencia. Y entonces plantea esa tesis. La tesis de conectar el caldo de cultivo de la nueva ciencia, de lo que llamamos de Newton, por ejemplo, va a ser el puritanismo inglés. De nuevo, fíjense la conexión entre el protestantismo y la ciencia, la modernidad. Claro, entonces, va a suceder aquí también que todos estos historiadores que yo les he mencionado han salido al paso de esta narrativa protestante, una narrativa protestante que surge sobre todo en el siglo XIX y XX, y que viene a ver como que la ciencia es una especie de grandes figuras, todas ellas al norte de los Pirineos. Bien, pues, con esto en mente, con esto, pues vamos a, voy a intentar hacer una panorámica, y ahora ya sí que empezamos el viaje histórico de la ciencia española entre los siglos XV al XVIII, teniendo en cuenta pues esas tres cuestiones que he mencionado, ¿cómo hay que salir al paso del problema de la leyenda negra, de la polémica de la ciencia española? ¿Cómo hay que entender la idea de ciencia desde otra perspectiva? Y cómo hay que entender por España no limitarlo a la península ibérica, sino tomar como parámetro fundamental el imperio español, que son precisamente los tres términos que estaban encajonados en el rótulo. Y el viaje que vamos a hacer y que yo les propongo es entre los siglos XV y XVIII, entre dos fechas, por poner dos fechas significativas, aunque no casan exactamente con el cambio de siglo. Desde 1492 a 1808. Bien, y lo que arrojan los estudios históricos y es lo que yo aquí planteo es que vamos a ver el esquema que yo les voy a plantear de esta para que tengan al menos una visión de cómo fue la ciencia española. Es un esquema trietápico, con tres etapas. Tres etapas que no encajan exactamente con los tres siglos, pero que más o menos tienen su relación. Bien, vamos a sumergirnos en primer lugar en lo que sería la primera etapa. Esa primera etapa yo la he denominado la ciencia imperial y las fechas entre las que podemos acotarlas serían de 1492 a 1598, muerte de Felipe II. Y aquí lo que hay que decir en primer lugar es que el centro de la composición, si alguien tuviera que definir esto, va a ser la esfera, la esfera terrestre, el globo terrestre. Es a lo que una y otra vez nos vamos a ir refiriendo. Claro, aquí nos va a salir el factor América. Y en primer lugar, el primero de los factores Américas, la primera que nos va a salir es Colón. En Colón encontramos ya diferentes cuestiones. Por ejemplo, en Colón, y así por ejemplo lo ha subrayado un historiador de origen español, pero afincado en Inglaterra, que es Felipe Fernández Armesto, en su biografía sobre Colón, Colón ya tiene una mezcla de una metodología donde no solamente da confianza, autoridad, a las autoridades clásicas, sino que también antes a la experiencia. Y por ejemplo, en sus diarios se encuentran frases que ya nos hacen referencia a eso, como las siguientes. A Colón le gustaba citar el proverbio de que andando más, más se sabe. Y luego, pues por ejemplo, es una de las personas, y esto es algo que ha señalado Fernández Armesto, ¿no? Viz llega a decir Fernández Armesto que es una de las primeras luces de la revolución científica. Por ejemplo, Colón continuamente va a defender que en sus saberes, los saberes náuticos, hace falta una mezcla de la teoría y de la práctica. Y eso es en lo que precisamente va a él a basarse. Es curioso porque si uno de los protagonistas es Colón, y cuando digo Colón quiero decir más que fijarme solo en su figura, fijarme más que nada en el descubrimiento de América, el otro hecho fundamental es la circunnavegación del globo terrestre, de la esfera terrestre, que asociamos con Magallanes el comienzo del viaje, pero la culminación sin duda alguna es una empresa que no es lusitana, que es una empresa española, no solo porque Magallanes estaba naturalizado español, sino porque la mayor parte de la marinería eran españoles, y aunque Portugal políticamente a día de hoy haya intentado con la connivencia y la complicidad del gobierno español apropiar de la gesta que es una gesta que precisamente Portugal intentó evitar, lanzando una frota para que Magallanes y el Cano no pudieran prácticamente llegar a América. Es este, el otro factor, es el descubrimiento de América y la vuelta al mundo. Es curioso porque esto de la vuelta al mundo se nos olvida muchas veces que ya estaba en los planes de Colón. Colón varias veces en sus diarios cuando está y Colón no era, generalmente tenemos una visión de Colón un poco a veces sesgada en el sentido de que pensamos que Colón efectivamente tenía un cierto tono mesiánico de tal manera que pensaba que pues que efectivamente que él estaba en Asia, pero hay algún momento si no recuerdo mal en su último viaje cuando está navegando por las costas de lo que sería Venezuela que él se da cuenta viendo el caudal de los ríos la forma que está ante un nuevo continente y él llegará a decir en algún momento que está ante dice el otro mundo opuesto al nuestro se da cuenta del carácter continental de la masa que hay allí. Claro, inmediatamente poco después Colón vuelve a estar en una situación de muchos nervios y vuelve a la visión mesiánica de que estaba en Asia pero lo que quería contarles es que la gesta de la circunnavegación ya estaba en cierto modo en Colón claro, Colón lo que no sabía es que el mundo era mucho más grande de lo que él pensaba y que entre Europa, el viejo mundo y Asia había otro continente el nuevo mundo estaba América él no pensaba eso no lo sabía pero en algún momento también cuando estaba en la isla de la Española para pánico de su tripulación llegó a sugerir dar la vuelta al mundo yendo hacia Jerusalén si tenía la idea ya esa idea de circunnavegar ya está presente en Colón aunque fuera una especie como muy pues cogida como si dijéramos por alfileres bien para que ustedes vean la importancia que tiene el descubrimiento de América y luego la circunnavegación fíjense en la idea de descubrimiento ¿de acuerdo? en la idea de descubrimiento y aquí hago un pequeño paréntesis y es lo siguiente hay un libro muy reciente que es muy recomendable que se llama de un historiador inglés si no recuerdo mal de la Universidad de Oxford que se llama David Buton escrito con W-O-O-T-T-O-N que se llama La invención de la ciencia y que ha sido traducido es un libro de 2015 y ha sido traducido hace un año o dos si no recuerdo mal al español este autor plantea una tesis realmente sugerente y está muy bien fundamentada y es que la idea de descubrimiento y que asociamos generalmente a la ciencia la idea del descubrimiento científico es una idea que surge en el siglo XV-XVI y surge precisamente al compás del descubrimiento de América es decir la idea de descubrimiento que primeramente era un descubrimiento geográfico se importará de los descubrimientos geográficos a lo que luego será la ciencia y para que ustedes vean esa continuidad que continuamente les estoy intentando yo señalar entre lo que es la labor de los españoles en América y el surgimiento de la ciencia fíjense por ejemplo en algunos testimonios que son interesantes en un libro que se llama de Joseph Gamble que se llama Piusultea o el progreso y el avance del conocimiento desde los días de Aristóteles por cierto Piusultea esto quédense que es el símbolo que está en el escudo nacional español y que luego nos volverá a salir porque esto tiene una conexión muy curiosa con la ciencia el Piusultea se llega a comparar a Galileo con Colón con Vespuccio y con Magallanes Robert Hooke decía comparaba la Royal Society la Real Sociedad Científica londinense con el ejército de Hernán Cortés y luego por ejemplo por volver a mencionar a Joseph Gamble este llegaba a decir en su libro que existe una América de secretos y un Perú de la naturaleza fíjense aquí entonces como continuamente hay un teas base entre lo que sería el descubrimiento de América y la ciencia como si hubiera una continuidad como si eso que se había descubierto en el nuevo mundo tuviera que ser también un nuevo descubrimiento de la naturaleza y es por aquello de que el factor América fue un auténtico revulsivo en el viejo mundo este libro de David Buton que es muy recomendado por esto por este tipo de cuestiones fíjense que llega a decir Buton lo siguiente llega a decir tomemos el ejemplo de navegar hasta América esto fue efectivamente un experimento y fue un experimento crucial y dice luego más adelante la victoria de la teoría del gobierno terráqueo después del descubrimiento de América es el primer gran triunfo de la experiencia sobre la deducción filosófica se está refiriendo a Aristóteles y con ello el inicio de una revolución de la revolución científica claro este libro de Buton en ese sentido viene totalmente al caso pero no vayan tampoco al libro con mucho interés porque si ustedes se fijan dirán ay que bien pues eso es que este historiador Angus Ahom vindica la figura de España y tal pues no ¿saben cuántas veces ha aparecido España en un libro que tiene del orden de 700 páginas cuatro ocasiones cuatro ocasiones es decir un libro que lo que está postulando es la importancia del descubrimiento de América para la ciencia española y resulta que España aparece citada en nada más que en cuatro ocasiones claro así fíjense todavía aunque les he hablado de esa nueva historiografía de la ciencia todavía no es ni mucho menos mayoritaria como tampoco lo es no solamente ya allén de nuestras fronteras sino aquí dentro hace poco por ejemplo en el diario ABC preguntaban a un eminente historiador de la ciencia español José Manuel Sánchez Ron que está sentado en la Real Academia de las Letras que él es físico de formación ni a historiador le preguntaban por España y la ciencia y él respondía en esta entrevista que les quiero decir la fecha exactamente a ver la tengo por aquí aquí está es una entrevista que apareció el 28 de enero de 2020 y llega a decir Sánchez Ron España no perdió el tren de la ciencia y la invención porque nunca lo cogió luego en su libro es un libro que ha salido hace poco que se llama El país de los sueños perdidos historia de la ciencia española fíjense ya el título El país de los sueños perdidos claro aunque luego allí con respecto a las tesis que sostenía en libros anteriores las ha matizado y ya empieza a dar valor al factor América aún así no es consciente de estas sutilezas filosóficas yo creo que posiblemente porque él sigue pues de la idea de ciencia teoreticista y entonces como no encuentra a teoremas científicos a la manera de cómo se quedarían canonizados a partir del siglo XVIII en adelante en la ciencia española pues la respuesta es que no hubo ciencia española quiero decir que está cometiendo sin darse cuenta un cierto anacronismo aunque es cierto ya digo que con respecto a libros anteriores ha matizado muchísimo más su posición y ya se empieza a dar cuenta de la importancia del descubrimiento de América para la posterior revolución científica claro pues entonces fíjense estos dos libros que les he señalado apuntan el de David Button con muchísima claridad a la importancia del descubrimiento de América el de Sánchez Rohn lo señala pero como por así decir a regañadientes pero sin embargo sin embargo no son todavía conscientes de la importancia real que esto tuvo quiero enseñarles pues alguna alguna imagen para que vayan un poco viendo como en la época voy a enseñar diferentes imágenes de época y grabados y algún cuadro para que ustedes sean capaces de sumergirse en la ciencia de la época para que ustedes vean la importancia que se daba al descubrimiento de América en la época vamos a ver este este grabado bueno ahora están absorbiendo una cabecera pero el grabado que quiero mostrarles es el siguiente a ver si pasa aquí está bien este grabado es un grabado que hace este Adanus en el siglo XVI y conoce muchísimas ediciones revisiones etcétera se denomina Nova Reperta y este grabado lo que recoge son como los en el renacimiento dentro de lo que será y que haré enseguida mención la polémica entre antiguos y modernos pues como en el siglo XVI se empiezan a dar cuenta de que se están descubriendo cosas que ni los antiguos griegos y romanos conocían y aquí tenemos varias de ellas señalo que creo que con la pólvora la artillería los relojes mecánicos la silla de montar pero alto ahí bueno la impuenta pero fíjense cual ocupa un lugar destacado América precisamente el lugar destacado que aparece señalado como el primero aquí lo tienen aquí abajo es el descubrimiento de América el segundo el 2 y ahora no le veo dónde está el 2 es el lápiz polaris que es la brújula que es precisamente lo que había permitido a Colón y a todos los navegantes españoles hacer los viajes a América ahora mismo ahora mismo no le veo ciertamente dónde está el 2 bueno si ustedes lo ven pues ahí donde está el 2 es precisamente la brújula fíjense los dos primeros inventos que señala Estradamus son América y la brújula bien lo que quiero señalarles con estos es lo siguiente es que tanto el descubrimiento de América como luego lo que va a ser la vuelta al mundo son fundamentales en lo que va a ser la configuración no ya de una de lo que dicen algunos una revolución científica temprana sino de lo que van a ser las bases de la revolución científica las bases en dos sentidos y aquí es donde tengo que justificar esto y voy a intentar justificarlo dándoles los argumentos lo primero de todo es lo que tiene que ver con lo siguiente voy a dejar de compartir y luego ahora sigo compartiendo alguna imagen más dos argumentos el primero es el siguiente generalmente se suele decir que en la edad media la visión que tenían la gente del mundo es que era peano bueno eso no es así ni mucho menos de hecho también se suele decir con bastante mala leche que cuando Colón se reúne en Salamanca con los escolásticos y eso sale en la película si no recuerdo mal de Ridley Scott película también negro legendaria donde la salla donde el español tal Mújica que históricamente es uno de los que se revela contra Colón por su mal gobierno pues le ponen como un tío sanguinario y tal y Colón casi una especie como de de nuevo Jesucristo vaya pues en esa película cuando se llega a la junta de teólogos es muy interesante porque si no recuerdo mal es la visión que luego ha quedado también muchas veces es que los teólogos españoles defienden que el mundo es peano y Colón defiende que es esférico y entonces navegando él va a poder dar la vuelta y llegar a Asia mientras que los españoles dicen que los teólogos españoles supuestamente los escolásticos de Salamanca dirían que a partir de cierto momento los barcos caerían en una especie de abismo infinito bueno eso es falso la visión que había por ejemplo así se puede ver en un libro que se llama la esfera de Sacro Bosco que era uno de los manuales de cosmografía más importantes de finales de la edad media la idea es la siguiente y esa es la idea que intento transmitirles la visión del mundo que tenían en el siglo XV es que sí la tierra era esférica porque esto de la tierra como una esfera es algo que venía rodando desde los griegos desde la Tósteres y era algo bastante aceptado era una esfera que desde el punto de vista de la astronomía tolemaica era el centro del universo ahora bien era una esfera que estaba sumergida en otra esfera de agua ¿de acuerdo? o sea la esfera de tierra es la que está arriba y abajo sería una esfera que estaría sumergida en una esfera de agua de tal manera que lo que se negaba es que al otro lado en el hemisferio sur hubiera una gran masa continental por ejemplo y también basándose en Aristóteles que los trópicos pudieran ser habitables es decir se negaba por así decir que hubiera unas antípodas secas que es el término que por ejemplo aparece en las décadas de ahora no me acuerdo del Anguería de de Pedro Martín que hubiera unas antípodas secas es lo que se negaba bien el descubrimiento de América y el descubrimiento sobre todo de la masa continental que configura América del Sur demuestra varias cosas que contradicen ya a Aristóteles en primer lugar ¿vale? lo que va a demostrar es que existen unas antípodas secas es decir que esta esfera de agua en la cual estaría sumergida la esfera de tierra no existe sino que también hay tierra por aquí debajo antípodas secas y no solamente hay tierra sino que están habitadas frente a la teoría que tenían Aristóteles y Puinio ¿no? porque los españoles y también los portugueses se encuentran habitantes nativos prácticamente hasta cerca del Ecuador ¿no? en las zonas torridas claro esta teoría la de la que la teoría acaba siendo totalmente ya demostrada con la vuelta al mundo de Elcano ¿por qué? porque una teoría muy abstracta y geométrica y matemática la teoría de que la tierra era una esfera geométrica pues acaba siendo demostrada por primera vez experimentalmente es decir ya no caben componentes no es que sea un argumento teórico de Aristóteles contra otro argumento de Peatón no es que ha quedado demostrada porque navegando hacia el oeste Magallanes y luego Elcano han sido capaces de regresar al punto de partida conforman demostrando empíricamente experimentalmente que la tierra es una esfera que todos los mares están conectados unos con otros y que es posible dar la vuelta claro esto puede parecer que bueno y esto ¿qué importancia tiene para luego la física? pues muchísima si uno lee a Copérnico y Copérnico pasa muchas veces por ser el padre de la revolución científica si uno tiene en cuenta esto se da cuenta de que Copérnico por ejemplo allí dice lo siguiente no recuerdo ahora la página en el libro sobre las revoluciones de los orbes celestes llega a decir que se debe a españoles y portugueses el haber demostrado que la tierra es una única esfera y no dos es decir que no hay una esfera de agua debajo y claro ¿qué importancia tiene esto para luego lo que es la astronomía copernicana la astronomía que pone al sol en el centro? porque si la tierra es una única esfera está en condición de girar como se observaba que giraba el sol como se observaba que giraban los planetas es decir es una precondición para que Copérnico pudiera hacer su revolución con Teatolomeo poniendo al 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 la tierra al sol en el centro del sistema solar y no a la tierra que la tierra no fueran dos esferas sino que fuera una sola de tal manera que entonces ya podía girar de igual manera que giraba el sol la luna los planetas y esto lo reconoce Copérnico y esta es la gran aportación que tiene que ver con el con el globo celeste con la esfera celeste y esto es algo que por ejemplo está se puede ver perfectamente en pues en el escudo del cano vamos a ver bueno aquí tenemos la vuelta al mundo a lo que me he referido y aquí tenemos el escudo del cano con el lema de primero en darme la vuelta y donde fíjense que aquí aparece precisamente eso la esfera terrestre que es precisamente la gran aportación podríamos decir de la ciencia española la confirmación de esa teoría tan abstracta de que hay una única esfera y no dos pero hay más es que hay otra cuestión aquí tiene que ver les he dicho que las aportaciones a la ciencia española en el siglo XVI una es esta y la otra tiene que ver con el debate entre antiguos y modernos esto es algo que por ejemplo yo la primera vez que lo leí se lo leía a Gustavo Bueno en un artículo que escribió en 1989 de cara al quinto centenario que se llamaba la teoría de la esfera y el descubrimiento de América y allí también bueno luego también en algún momento hacía referencia a Juan Valera quien en el siglo XIX también lo había señalado y es que Bueno señalaba lo siguiente señalaba que la circunnavegación de Magallanes y el cano fue una circunvalación física en virtud de la cual la esfera geométrica de Eratóstenes llegó a ser pisada realmente y fue la primera vez en la historia de la humanidad en que una teoría científica muy abstracta y de gran alcance práctico pudo ser demostrada efectivamente la primera vez que los hombres podían comenzar a pensar que las teorías científicas eran algo más que especulaciones puesto que tenían que ver con la misma realidad empírica y práctica Juan Valera en el siglo XIX defendió algo parecido y por ejemplo contestando a Vázquez de Mella con el que tuvo alguna polémica al respecto don Juan Valera llegaba a decir lo siguiente es una cita muy interesante dice antes de que vinieran Copérnico Galileo Kepoer y Newton era menester ensanchar y completar la idea del globo que habitamos añado yo con la prueba de la esfericidad y el descubrimiento del hemisferio austral de modo y aquí ya retomo la cita de Valera que si la ciencia moderna si la moderna filosofía hubieran de marcar el día de su origen esta nueva era no empezaría el día en que Bacon publicó su nuevo órgano ni el día en que salió a la luz el discurso del método de Descartes sino el 7 de septiembre de 1522 día en que Juan Sebastián Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda en la nave Victoria esto puede parecer que es una reconstrucción que hacen pues que se yo Gustavo Bueno Juan Valera u otros historiadores del pasado pero es que esto eran ya conscientes los propios españoles de la época les cito un texto del padre Acosta de su historia natural y moral de las Indias de 1590 allí el padre Acosta llega a decir fíjense ustedes lo siguiente dice ¿quién dirá que la Nao Victoria digna cierto de perpetua memoria no ganó la victoria y triunfo de la redondez del mundo y no menos de aquel tambano vacío y caso infinito que ponían los otros filósofos debajo de la tierra pues dio la vuelta al mundo y rodeó la inmensidad del gran océano ¿a quién no le parecerá que con este hecho mostró que toda la grandeza de la tierra por mayor que se pinte está sujeta a los pies de un hombre pues la puedo medir de hecho el padre Acosta era consciente de que los españoles de aquella época estaban haciendo cosas que ni siquiera los griegos y los romanos los antiguos habían soñado y él por ejemplo llega a decir otra vez en su libro un libro que conoció treinta ediciones en la época llega a decir nosotros los que vivimos en Perú nos vemos obligados a observar desde este hemisferio esa parte y región de los cielos que gira alrededor de la tierra y que los antiguos nunca vieron es decir en la historia de la ciencia habitualmente y sobre todo los franceses que ya se sabe que pueden ser bastante chauvinistas suelen citar a Pascal como el que por primera vez cuestiona a los antiguos y toma partido en lo que se llama la polémica de antiguos y modernos bueno pues no el primer cuestionamiento de los antiguos de Aristóteles de los grandes clásicos sucede en la España del 16 y lo estamos viendo aquí les he citado algunas citas por ejemplo de Acosta claro y lo importante ya digo es el atender al factor América y al factor América en dos sentidos en lo que tuvo de revolucionario lo que toca la cosmografía lo de la esfera celeste pero también en lo que tiene de revolucionario en cuanto a la metodología a darse cuenta de lo importante que es la metodología experimental claro suele pasar lo siguiente y es que a veces nos cuesta entender cómo era un laboratorio entre comillas de la época para ello les he traído aquí un cuadro del Museo del Peado que a mí me gusta bastante aquí está este cuadro es un cuadro del primer cuarto del siglo XVII de David Stalvent tiene dos versiones una versión más grande yo he traído aquí la versión más pequeña la versión más grande que se me ha olvidado traerla se llama Las ciencias y las artes y si tienen ustedes ocasión de ir al Museo del Peado está expuesto y merece la pena verlos un cuadro pequeño pero estos cuadros al estilo de Bruegel con un gran detallismo es muy interesante el cuadro grande es esta escena esto es una versión más pequeña del cuadro que se llama El geógrafo y el nautogalista pero el cuadro grande tienen que imaginar que se ve una sala más grande y al fondo hay una serie de cuadros unos cuadros que representan a unos monos tirando por el suelo cuadros objetos etcétera etcétera del catolicismo y de los Países Bajos católicos bajo el mando de Isabel Cariogén y el alxiduque Alberto del mando católico frente a los protestantes y cómo los soberanos católicos defendían el desarrollo de las ciencias y de las artes frente a los protestantes que saqueaban las ciudades y eliminaban esas cosas fíjense es todo lo contrario de lo que a día de hoy estamos acostumbrados este es un cuadro que en cierto modo forma parte de la propaganda y de la defensa católica para defender cómo en los países católicos había ciencia y arte y es un cuadro muy bonito porque esta parte que es la parte que se conoce es un segundo cuadro el geógrafo y naturalista que amplía una escena inserta en el anterior lo que nos muestra es para que ustedes tengan la imagen cómo sería un laboratorio científico de la época y es esto fíjense de nuevo tienen la esfera celeste y vemos ahí a varios cosmógrafos con mapas con planos tomando mediciones contrastando mapas y es que enseguida hablaremos de esa disciplina que es la cosmografía pero luego tenemos también a la izquierda a otros personajes que podemos suponer que han venido de América o que han tomado contacto con ellos pues con diferentes objetos que tienen que ver con la ciencia por así decir típicamente española que es la historia natural aquí les vemos pues con con fósiles con caracolas con diferentes objetos con perlas comparándolas entre sí observándolas etcétera etcétera pero el centro sigue siendo fíjense la esfera terrestre entonces lo que me interesaría mencionar vuelvo a dejar de compartir lo que me interesaría mencionar es que aparte de esa que el primer impulso de la revolución científica lo que son las bases se dio precisamente en el mundo ibérico en España y en Portugal bien lo que voy a hacer ahora es hacer un pequeño recorrido por algunas figuras importantes de la ciencia de aquella época no teman porque aunque veo que me voy a extender más de lo que había dicho Alberto en un primer momento esta es la parte más larga y luego en las siguientes etapas me voy a detener bastante menos pero a mí me parecía que lo más novedoso del asunto es en esto en señalar la importancia de este del factor americano bien por ejemplo una cuestión sí que querría mencionarles esa visión de la metodología experimental ya estaba por ejemplo en instituciones de la época en la casa de la contratación se pedía que los pilotos españoles los cosmógrafos españoles y así está en el archivo general de India recogido juntasen dice la práctica con la teoría una de las cuestiones que actualmente asociamos inmediatamente con las ciencias positivas el mezclar la práctica y la teoría bien pues dicho esto y creo que no me dejo ahora de momento nada vamos a hacer un pequeño una panorámica de algunas figuras que a mí me parecen importantes señalarles para que se tenga un poco conciencia de fijar un poco las ideas les he comentado que desde el punto de vista que se maneja tan importante para las ciencias son las técnicas y hay que señalar que en el siglo XVI que es todavía esa primera etapa de la ciencia imperial en la que estamos eran muy importantes las técnicas artesanas de los ingenieros renacentistas y de los ensayadores ingenieros renacentistas pues en España hay dos que suelen ser habitualmente mencionados Juanelo Turriano y otro es Jerónimo de Arjanz son figuras muy interesantes Jerónimo de Arjanz por ejemplo pasa por ser el precursor de la máquina de vapor y un prototipo de lo que fue la máquina de vapor lo usaba pues para desaguar las minas españolas dentro de los ensayadores los ensayadores eran lo que posteriormente se llamaría un químico y es el que en España un desarrollo fundamental fue el de la metalurgia de hecho Newton uno de sus libros de cabecera era el arte de los metales de Álvaro Alonso Barba que era un destacado ensayador metalúrgico y que junto con Bartolomé de Medina que era un sacerdote de Lepe afincado en el Potosí fueron los que introducen el método de amalgamación de la peata es decir para la extracción de la peata en las minas hispanoamericanas a medio camino entre la técnica y la ciencia nos encontramos con la medicina y aquí voy a que mencionar pues a toda la legión de médicos humanistas españoles desde pues qué sé yo Andrés Laguna Francisco Vallés Nicolás Monardes Juan Valverde de Amusco Gómez Pereira Cuarte de San Juan un largo etcétera pero de nuevo permítanme que donde más me voy a centrar es en lo que tiene que ver con las matemáticas por ejemplo y también con las matemáticas y con la cosmografía las matemáticas actualmente asociamos una de las cosas importantes frente a la física aristotélica lo que distingue a la física de Newton de la física aristotélica es que la física de Newton tiene un gran papel y sobre todo en la posterior las matemáticas eso ya está también en el mundo ibérico pues por ejemplo Rodrigo Zamorano que era un catedeático de cosmografía de la Casa de la Contratación que era la institución que se encargaba de supervisar los viajes de la carrera de Indias entre España y los berreinatos Rodrigo Zamorano que fue avanzado del siglo XVI cosmógrafo de la Casa es famoso porque publicó la traducción de los elementos de Ucruides de los siete primeros libros de Ucruides al español a la lengua española por cierto luego les pondré una imagen y ustedes verán que no dice lengua castellana dice lengua española lo cual es un dato también a tener en cuenta y en ese libro en la introducción llega a decir lo siguiente dice de la geometría entendamos de las matemáticas venden todas las artes y ciencias ya eran conscientes de la importancia de las matemáticas de hecho la primera academia de matemáticas moderna es fundada por Felipe II en 1582 primero con una sede próxima al Alcazar Real de Madrid y luego básicamente con una con una sede que también pues tenía estaba radicada en torno a lo que sería el escorial y aquí los dos personajes fundamentales matemáticos pues son Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera los cuales pues darían cursos que haces harían traducciones se traducirían también al español parte de la obra de Copérnico de Galileo de Tartaglia serían traducidos al español para pues favorecer la formación de cosmógrafos y matemáticos españoles vamos a ver alguna imagen por fijar un poco las ideas entonces uno de los centros es precisamente el escorial por cierto este cuadro que está aquí arriba que les he puesto este también está en el Museo del Preado es un cuadro de Luca Giordano y a mí es un cuadro que me gusta mucho porque representa a los dos protagonistas que les he mencionado presentándoles las obras del escorial a Felipe II uno es Juan de Herrera y el otro es Juan Bautista de Toledo que aquí le tienen por otro lado aquí tienen bueno el escorial y luego el centro que es la magnífica biblioteca del escorial y la academia de matemáticas aquí tienen por cierto un grabado de Juan de Herrera tal y como aparece en la colección de españoles ilustres la academia de matemáticas pues al caballo entre los siglos XVI y XVII aunque suele decirse que desapareció más bien se transformó y se transformó en lo que se llamaba el colegio imperial cuya sede es lo que a día de hoy en Madrid es el colegio San Isidro el instituto de enseñanza secundaria San Isidro claro esas matemáticas volvamos un momento hacia atrás esas matemáticas para qué se usaban bueno esas matemáticas se podían usar para dos cosas en primer lugar se podían usar para usarlas en el mundo terrestre y por otro lado para usarlas en el mundo celeste en los cielos vamos a visitar cada una de las dos aplicaciones ¿qué pasaba cuando se componían las matemáticas con el mundo terrestre? bueno pues aquí es donde surge la disciplina que a mi juicio es más revolucionaria y más novedosa que es la cosmografía española ya les he hablado bastante de la cosmografía española les he contado que la cosmografía española arrumba la idea de que el mundo la esfera terrestre está metida en una esfera de agua no hay más que una esfera terrestre y encima hay una masa continental en el hemisferio sur hay unas antípodas secas y encima la zona tórrida es una zona habitable y esto es y lo que más lo que hace más interesante a la cosmografía española es la mezcla de la teoría y de la práctica hay dos cosmógrafos españoles fundamentales a mediados del siglo XVI que son Pedro de Medina y Martín Cortés luego pondremos alguna imagen ellos escriben varios libros que son como diría años siglos después Navarrete son los que enseñan a navegar a todos los europeos estos libros conocen unas ediciones tremendas por ejemplo el de Pedro de Medina se traduce al francés y tiene un gran éxito en Francia el de Martín Cortés sin embargo en Inglaterra de hecho en el prólogo a una de las ediciones inglesas el prologuista el traductor llegaba a decir lo siguiente no hay libro en lengua inglesa que en un método tan breve y sencillo descubre a tantos y tan raros secretos de filosofía astronomía cosmografía y en general todo cuanto pertenece a una buena y segura navegación fíjense como en la época se estaba considerando que estas obras de los marinos españoles eran óveas científicas fíjense Pedro de Medina en su óvea en su arte de navegar la esfera y el arte de navegar llega arte de navegar llega a decir lo siguiente que lo que él va a enseñar en ese libro es fíjense que bonita cita dice esa sutileza tan grande que es que un hombre con un compás y unas rayas señaladas en un mapa sepa rodear el mundo pues los navegantes son caballeros cuya espada y cuyo escudo son el compás la carta la ballestilla y el astrolabio y cuyo caballo son los barcos o sea fíjense antes de que vinieran que se yo Galileo o Newton con sus instrumentos con el telescopio y luego pues el con el microscopio los científicos españoles ya estaban demostrando el poder de ciertos aparatos técnicos cuáles eran esos aparatos técnicos que son los que van a poner esas bases de la revolución científica los que nos está diciendo Pedro de Medina pues el el compás el mapa la ballestilla y el astrolabio que son precisamente los aparejos que usaba un marinero un marinero que ya no navegaba pegado a las costas como durante la mayor parte de la edad media es decir lo que se llamaban a la navegación por cabotaje sino que navegaba de la siguiente manera esa navegación era una navegación astronómica de tal manera que hasta en medio del océano donde no tenía ningún punto de referencia terrestre era capaz de por mediante sus conocimientos cosmográficos y astronómicos orientarse y eso es la importancia que tiene la la cosmografía bien esta cosmografía pues va a ser una una curiosa mezcla en primer lugar porque frente a la erudición libuesca y los relatos de las autoridades clásicas va a privilegiarse los relatos de primera mano y cuáles son los relatos de primera mano son las piónicas de los conquistadores españoles es decir las piónicas de descubrimiento y conquista las relaciones de indias eran documentos científicos de primer orden y los dos productos de esta cosmografía que yo desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia propia del materialismo filosófico de Gustavo Bueno pueden ser considerados como teoremas científicos son dos por un lado los mapas mapas como por ejemplo el mapa de Juan de la Cosa donde por cierto aquí se ve la importancia que tenía muy bien la cosmografía para el imperio y es que no hay imperio sin mapas cualquier imperio y esto es como decía en la introducción Ángel ¿cómo es posible que un imperio como el imperio español haya durado tres siglos con la estabilidad que mantuvo sin tener un ápice de ciencia y tecnología? bueno pues es que no hay ningún imperio que no tenga mapas y aquí se ve precisamente como la cosmografía española era lo que permitió el hacer volar a las águilas del imperio por así decirlo un mapa como el de Juan de la Cosa pero sobre todo un mapa como el padrón real la institución más importante relacionada con la cosmografía hay varias les he hablado la academia de matemáticas que tenía que ver con la cosmografía a un nivel por así decir a un nivel más teórico a nivel más práctico era la casa de la contratación en Sevilla ahora veremos un cuadro para situarla y el consejo de indias y luego también había catedras de cosmografía en Hispanoamérica pues enseguida se fundan en la Universidad de México en la Universidad de Santo Domingo y la Universidad de Perú y había cosmógrafos en cada virreinato bien y un mapa importantísimo es lo que sería el primer mapa mundi que es el mapa lo que se llamaba el padrón real todos los pilotos y españoles estaban obligados al regresar a Sevilla a informar del recorrido que habían hecho con la relación que hacían ese mapa que estaba custodiado en la casa de la contratación se iba corrigiendo se iba esbozando cada vez mejor y es lo que se llamaba el padrón real y entonces la gran aportación española y también portuguesa es la configuración del mapa del mundo es decir es por fin tener una imagen clara y distinta de lo que es la esfera terrestre eso por un lado por un lado los mapas pero por otro lado tenemos lo que se llamaban los regimientos de navegación los regimientos de navegación son los libros de los que les he traistado esas frases de Martín Cortés y de Pedro de Medina eran libros donde enseñaban la cosmografía y donde hay una cosa revolucionaria que tiene que ver con las matemáticas y es que la esfera terrestre se va a partir en función de una cuadrícula matemática que son los paralelos perdón los paralelos y los meridianos eso que a día de hoy tenemos todos en la cabeza la distribución del mapa del mundo en función de una retícula de paralelos y meridianos es lo que van a hacer los cosmógrafos españoles y es lo que va a permitir pues situar mediante la observación de la latitud la longitud era más complicado requería de la observación de eclipses y entonces desde el Consejo de India pues por ejemplo se harían observaciones de eclipses en México para fijar perfectamente bien la posición de las ciudades un programa vastísimo de intentar que en la segunda mitad del siglo XVI enviar instrucciones a diferentes cosmógrafos repartidos por toda la América española para que en determinado eclipse lunar o eclipse de sol se haga una observación precisa y así poder fijar con una precisión total donde estaba exactamente la ciudad en la que se hacía un eclipse si eso no es un programa científico que lo es lo que serían esas relaciones geográficas claro vamos a ver alguna imagen para ilustrar todas estas cuestiones que les estoy comentando vamos a compartir bien este es un cuadro de Alonso Sánchez Coello que representa la ciudad de Sevilla y la cosmografía si hubiera que ligarla a una institución es esta la casa de la contratación que está más o menos donde les he señalado y ese era el centro de donde salían informaban los pilotos y los pilotos tenían que hacer los cursos para conocer los rudimentos de la navegación astronómica y poder tener el título de piloto de la carrera de Indias aquí ven por ejemplo el libro que les he mencionado antes de Rodrigo Zamorano que él tradujo al español los seis libros primeros de la geometría de Urquides traducidos en lengua española por Rodrigo Zamorano astrólogo y matemático y catedrático de cosmografía por su majestad en la casa de la contratación de Sevilla aquí ven una representación un cuadro que a mí me gusta mucho es de Velázquez que no está en España está en Francia que representa al geógrafo ahí también dice que está representando fíjense aquí con el dedo hacia abajo señalando la esfera terrestre aquí ven el mapa de Juan de la Cosa que a día de hoy está custodiado en el Museo Naval de Madrid y donde fíjense que interesante aquí tenemos una de las razones por las que era tan importante la cosmografía la línea esta línea es la línea del tratado de Tordesillas tal y como Juan de la Cosa la traza atendiendo a sus conocimientos cosmográficos en ese momento pero más importante es el padrón real del que les he hablado que era el mapa custodiado en la casa de la contratación que es el mapa mundi y aquí está una de las ediciones custodiadas que es la de Diego Ribeiro Diego Ribeiro traducido era un muchísimos portugueses se pasaban de Portugal a España y servían a España terminando naturalizándose igual que por ejemplo pasaba con italianos como con Vespuccio aquí por ejemplo ven eso precisamente donde ya fíjense es un mapa de 1527 donde ya tenemos el viejo mundo perfectamente trazado y prácticamente toda la costa de América trazada incluso en la costa de América del Sur prácticamente hasta llegar a lo que sería California con una precisión pues muy notable aquí les he traído pues a dos de los grandes cosmógrafos españoles de mediados del 16 aquí a la derecha es Pedro de Medina según un cuadro que está custodiado en el Museo Naval pero que posiblemente sea posterior y aquí pues un recuerdo que hacen a Martín Cortés en su pueblo natal y claro por ejemplo esto es uno de los grabados del libro original de Pedro de Medina donde en el libro se explica calcular la altura del Sol la altura del Sol a lo que se re con el astrolabio fíjense aquí está explicando al cosmógrafo piloto cómo tiene que saber para calcular la latitud es decir para saber en qué paralelo está navegando y esto es con lo que quiero acabar esta parte dedicada a la cosmografía y es insistir una vez más en cómo todo esto sienta las bases de la revolución científica les cuento estos dos libros son dos portadas de libros y fíjense las dos son muy parecidas la que está a la izquierda la que está a la izquierda es un regimiento de navegación debido al padre García de Céspedes el padre García de Céspedes era el cosmógrafo mayor de Felipe II y en la portada de su regimiento de navegación aparece uno de los símbolos españoles por antonomasia el Piusultea las columnas de Hércules y un barco navegando más allá descubriendo cosas nuevas pues bien es curioso que esta portada está prácticamente calcada en un libro que pasa por ser uno de los libros fundamentales de la cristalización de la revolución científica según la narrativa angiosajona que es de Bacon del canciller Bacon él a ver si lo digo exactamente la instauratio magna en este libro en la instauratio magna que es de 1620 el canciller Bacon profetiza lo que sería la nueva ciencia que está propuesta a llegar una nueva ciencia y fíjense la portada que elige para su edición como han señalado Jorge Cañizares Esguerra y Juan Pimentel y también en parte esta conexión de Bacon con el mundo ibérico fue señalada en su momento también por el profesor Tabanera si no recuerdo mal de la Universidad de Oviedo pues fíjense elige las columnas de Hércules y un barco navegando más allá descubriendo algo incógnito claro obviamente Bacon que hace quita el escudo imperial español claro quita el escudo de la monarquía hispánica y el lema de Pusultea pero mantiene completamente el parecido esto es una prueba de cómo estos libros los regimientos de navegación circularon abundantemente por la Europa del momento los regimientos de navegación pues sobre todo de Pedro de Medina y Martín Cortés enseñando eso la cosmografía y los secretos del nuevo mundo y que son la base para lo que luego sería la ciencia del siglo XVII por ejemplo lo que tiene que ver con la mecánica bien cuando las matemáticas se componían con el cielo surge la astronomía y aquí por ejemplo ya les he mencionado la importancia que tiene para lo que luego la labor de Copérnico la importancia que tiene todo lo que tiene que ver con la esfera terrestre que no hay dos sino que hay una bien pero es que hay más hay un hecho astronómico que suele pasarse por y es la no se suele se suele obviar pero a mí me parece que es muy importante y lo ha señalado por ejemplo en España la profesora Carabias Torres de la Universidad de Salamanca y es la reforma del calendario juliano y su transformación en el calendario gregoriano donde tiene un papel fundamental el que austro de la Universidad de Salamanca dirigido por el teólogo y matemático Pedro Chacón que es el que colabora con Keavio pero es que también en España había astrónomos de primer orden como Jerónimo Muñoz por ejemplo a Tico Beaes se le suele reconocer aparece en todas las historias de la ciencia diciendo que el descubrimiento de esa nova esa supernova de 1572 cuestionaba el carácter incorruptivo de los cielos que les atribuía Aristóteles pero es que Jerónimo Muñoz que era el astrónomo primero en Valencia y luego en la Universidad de Salamanca ya dice exactamente lo mismo y luego el otro componente fundamental es la historia natural el otro pie de la ciencia española de la ciencia imperial la historia natural muchas veces aparecía ligada a la cosmografía pero de la siguiente manera para que se entienda mientras que la cosmografía tenía más que ver con las tierras la historia natural tenía más que ver con el estudio de la flora de la fauna y de las gentes que allí habitaba y claro aquí lo que hay que señalar es que España durante el siglo XVI pone en marcha diferentes expediciones que tienen que no solamente son muchas de ellas como se suele decir en la época de pobeación y pacificación sino que sobre todo tenían un carácter de conocer el terreno pues desde las primeras expediciones al respecto de Gonzalo Fernández de Oviedo de Bernardino de Sagún la expedición médica que por orden de Felipe II hace Francisco Hernández por la Nueva España y sobre todo también los trabajos que hace el padre Acosta y que dos siglos después serían por ejemplo muy ensalzados por Humboldt entonces y con esto acabo el periodo más largo de lo que yo les quería contar la ciencia imperial fíjense que no es solo que hubiera rozado a gran altura sino que es que la ciencia española aunque fueran con dos disciplinas que posteriormente quedaron muy transformadas como eran la cosmografía y la historia natural la cosmografía daría lugar a la física y también tendría que ver y a la astronomía mientras que la historia natural se iría transformando y acabaría dando lugar pues a cuestiones que tenían que ver con la geología y con la biología pero están ahí a la base de la revolución científica con esto cierro esa primera etapa que sería la etapa de la ciencia imperial y que nos llevaba si recuerdan hasta 1598 las dos etapas que me quedan ya voy a ser mucho más mucho más rápido voy a ser más más telegráfico porque me parecía a mí que la más interesante era explicarles con un poquito más de detalle esta que sea a mi juicio la más la más brillante hay una segunda etapa que la podemos llamar la ciencia barroca y que va entre las siguientes fechas una sería 1598 la muerte de Felipe II y otra sería como enseguida diré 1687 generalmente se ha dicho que en esta época es una época de atonía bien es cierto si en la España peninsular es una época en la cual lo que serían los estudios científicos o que pudiéramos reconocer desde una perspectiva histórico-científica como ya la que yo he propuesto al principio pues quedan bastante oxidados y que son básicamente pues darle vueltas a cuestiones que ya venían desde el siglo XVI claro esto no es ya digo esto no hay que verlo porque los españoles de esa época tuvieran una especie de incapacidad congénita para la ciencia que se yo que tuvieran un defecto en el ADN no tiene más que ver con cuestiones sociológicas que tienen que ver pues por ejemplo con que el siglo XVII es un siglo en el cual lo primero América ya estaba prácticamente descubierta y conquistada y una de las tesis fuertes que yo aquí defiendo es que el factor América es lo que sirvió de estímulo al desarrollo de la ciencia española tanto en el XVI donde Rosa gana altura como de nuevo en el XVIII como mencionaré y en el XVII como hay cierto separan un poco lo que sería las cuestiones de exploración pues también eso repercute en los desarrollos científicos de la época pero también con que el siglo XVII es un siglo que España vive a hierro y fuego con lo que luego sería pues toda la guerra de los 30 años ahora bien eso no quiere decir que no haya en aquella época estudios científicos o personas interesadas pero ojo el protagonista fíjense aquí que curioso ya no es la España peninsular sino que son los virreinatos americanos es lo que se llama la ciencia virreinal que empieza a destacar en cosmografía pues por ejemplo con los tratados de Diego Palacio en el virreinato de la Nueva España donde incluso hace un tratado de cosmografía donde las referencias ya no son por ejemplo para explicar la construcción de barcos lo hace con los materiales que él conoce de la Nueva España entonces es muy interesante o con figuras como Fea y Diego Rodríguez que enseñaba en la Universidad de México o sobre todo posteriormente ya con Carlos de Sigüenza y Góngora o luego con obras tecnológicas de primera envergadura como es la desecación del Valle de México con lo cual fíjense se podría decir que la España peninsular hubo una época de atonía por diferentes causas pero no se puede decir que eso fuera lo mismo en los virreinatos americanos salto entonces a la tercera etapa y la tercera etapa comienza con la fecha con la que ha acabado la segunda 1687 y nos lleva ya hasta 1808 bien la razón de 1687 es la siguiente es en esa fecha Juan de Caballada un médico escribe la carta filosófico médica y química por cierto 1687 es la misma fecha en la cual se publican los principia de Newton en esta carta este médico que es el que muchas veces suele pasar por ser el primero de los novatores hace un llamamiento a que hay que volver a recoger el impulso por así decir de la nueva ciencia de la ciencia que España por así decir que se estaba haciendo ahora ya sí había aprendido ya al norte de los Pirineos primero en Italia con Galileo luego en Francia con Pascal y ahora ya sí pues en Inglaterra etcétera y había que volver a estar atentos hacia ella y aquí hay personajes muy interesantes en la estela que suelen ser considerados novatores aunque algunos son un poquito previos históricamente por ejemplo Juan de Caramuel con aportaciones matemáticas a la teoría de la probabilidad el padre de Zaragoza que enseñó en el colegio imperial por cierto es muy curioso lo del padre de Zaragoza que también era astrónomo porque Cantor el gran matemático George Cantor el padre de la teoría de conjuntos tiene unas cartas en las cuales escribe a Zoel de Galdeano que era el maestro del rey pastor y le dice a Zoel de Galdeano siendo este alemán pasa que claro Cantor era muy era católico y tenía una formación en filosofía en escolástica buena pidiéndole a Zoel de Galdeano que fue el maestro ya digo del rey pastor pidiéndole que investigue la figura del padre de Zaragoza porque seguramente tiene que tener aportaciones científicas de primer orden fíjense que curioso que es un alemán formado en matemáticas pero también con unos sólidos conocimientos de escolástica el que pide al español que estudie la figura del padre José de Zaragoza y aquí hay un mito un mito muy interesante un mito que por ejemplo Roca Barea lo señala en su libro Fracasología pero es de rigor decir que la primera persona que yo por lo menos se lo leí que me parece Ribot el historiador que ahora no me acuerdo exactamente su nombre Luis Ribot y es lo siguiente generalmente es un mito la idea de que el reinado del último de los austrias de Carlos II fue un completo desastre y que hasta la llegada de Felipe V las cosas no empiezan a funcionar no prácticamente ya desde la segunda mitad de lo que es el reinado de Carlos II empieza a haber síntomas de una recuperación económica y también política importantes pero es que también en lo que son los aspectos científicos por ejemplo uno de sus el bastardo Juan José de Austria fue muy colaborador para todos estos novatores y les ayudó a prosperar y por ejemplo la regia Sociedad de Medicina y Otras Ciencias de Sevilla se funda en 1700 curiosamente el mismo año en que se funda auspiciada por Leibniz la Academia de Ciencias de Berlín sin duda eso es verdad con la llegada de los borbones pues el patronado y las fundaciones irán impechando y aquí el gran por así decir proyecto es lo que se llama en Madrid la colina de las ciencias donde se reunirían en principio se iba a construir una academia de ciencias nacional que España todavía no tenía y que se empieza a construir ese edificio por cierto es el edificio actual del Museo del Peado lo que sucede es que la guerra de la independencia terminó paralizando lo que sería la fundación de una academia de ciencias y Fernando VII con posterioridad decide dedicar el edificio en vez de a una academia de ciencias y que era tal y como se había diseñado con un espacio si ustedes han visitado el Museo del Peado justo en la galería central hay un espacio como abovedado amplio ahí era donde se iban a reunir los académicos si recuerdan a la derecha donde está el tesoro del delfín y las partes de obras clásicas son pequeñas salitas bien eso era lo que iban a ser los laboratorios y la parte de arriba con esa galería tan impresionante que todos recordamos con donde están los cuadros de Rubens y de Velázquez actualmente pues en esa en esa zona era donde se iba a poner el Museo de Historia Natural al final pues eso no ese proyecto no prosperó y quedó cortado quedó cortado y esto bueno lo cuento por curiosidad porque Godoy otro personaje que no era tan atonto frente a la mela prensa que tiene se dio cuenta de que cuando ya había dinero con la expulsión de los jesuitas para terminar la construcción del Museo del Peado y poner la Academia de Ciencias algo que había impulsado muchísimo Florida Branca pues se da cuenta de que y llega a decir en sus diarios que no tiene mucho sentido hacer eso dice porque estos científicos son los que en Francia le han quitado el trono a Luis XVI y efectivamente si uno coge la nómina de colaboradores de Napoleón ve que la mayor parte eran científicos por ejemplo el que firma la decapitación de Luis XVI es Mons el creador de la Gaspar Mons que estaba en ese momento era ministro de Marina pero estaba en ese momento de presidente en funciones y es el que ganó amigo de Napoleón posteriormente y que era un geométrica de primer orden si ustedes recuerdan también Lapeas sería el ministro del interior Fourier sería perfecto es decir que la lista de científicos y a Napoleón acuérdense que llegó a tener un sitio en la Academia de Ciencias incluso tiene algún teorema matemático el teorema de Napoleón entonces quiero decir que Godoy con una cierta vista política se dio cuenta de la conexión que había entre la ciencia y el que la cabeza de Luis XVI se acaba rodando por el suelo y por eso es por lo que paraliza el proyecto el otro proyecto junto con el de la Academia de Ciencias era el Jardín Botánico del que hoy sí que podemos disfrutar en el Retiro al lado del Retiro y también el Observatorio Astronombo pero de nuevo de nuevo el gran factor el primer factor y el más importante América y son las grandes expediciones ilustradas vamos a ver alguna imagen bien expediciones científicas aquí ven un cuadro de lo que sería el futuro Carlos III bueno cuando él no sabía ni siquiera que iba a ser rey de España estudiando pues Botánica es un cuadro que está en el peado y que bueno pues es bonito porque porque te hay un poco a la presencia el interés desde los borbones por estudiar el patrimonio natural americano y entonces a las expediciones que se habían hecho en el siglo XVI van a tener una continuación de hace el paréntesis del XVII en el XVIII y son estas tres en primer lugar la expedición de Jorge Juan y Ulloa en colaboración con los franceses de la que se llamó la gente del Perú lo llamaba los caballeros del punto fijo porque les veían continuamente mirando al infinito y pensaban como que estaban mirando un punto fijo a lo lejos lo que hacían con sus observaciones era medir un arco de meridiano para decidir por fin quién tenía razón si Newton o Descartes Newton decía que por efecto de la gravedad la Tierra era una esfera pero una esfera que era achatada por los polos es decir que tenía forma una especie como de sandía en cambio Descartes decía con su teoría de los vórtices no la teoría de la gravedad que la Tierra tenía que tener forma de melón de tal manera que estaba achatada por el ecuador las mediciones que hicieron en el virreinato del Perú acabaron confirmando que efectivamente se hicieron también notas en Laponia por Mapertuis acabaron confirmando que efectivamente tenía razón Newton sobre Descartes y fue uno de los grandes avances de la física y de la mecánica newtoniana y en ello participaron Jorge Juan y Joa aquí vemos dos grabados que los representan el de Jorge Juan es muy bonito porque fíjense todos los instrumentos con el que le ponen en este grabado dentro de lo que sería luego el catálogo de españoles y justos pues un telescopio óvejas de astronomía de navegación un sextante una esfera celeste y luego es muy interesante aquí porque su libro El examen marítimo fue un libro muy leído en la época y que era una mezcla sobre todo de lo que sería la física ideólica y que fue incluso a la altura de la época se decía de los tratados al respecto de Bernoulli aquí tenemos a Jorge Juan y una pista que les doy siempre que ustedes vean a un marino o a un científico del siglo XVIII poniendo la mano encima de un globo terrestre eso es una forma de decir que es newtoniano es una forma de indicar que cree en Newton porque al poner la mano sobre el globo lo está como achatando por el polo es decir está diciéndonos ojo que soy newtoniano que no soy cartesiano y eso es precisamente lo que hace aquí Jorge Juan y aquí tienen abajo un pequeño recorte de un cuadro que está en el Museo Naval y que a mí me gusta que representa Churruca que es un marino posterior pero que para que se vea la importancia que los marinos españoles tenían como científicos aquí se ve a Churruca pues haciendo cálculos con derivadas y diferenciales sobre el cálculo de lo que sería un barco bueno aquí les señalo la cuestión newtoniana otra expedición que les voy a mencionar y que he mencionado ya es la otra vuelta al mundo si ustedes se recuerdan el viaje que hemos hecho histórico ha comenzado con la vuelta al mundo de Magallanes y el Cano y en cierto modo va a terminar con otra vuelta al mundo que es la que dama la espina una vuelta al mundo que recuerde las fronteras del imperio español a finales del siglo XVIII y que junto con otras expediciones más pequeñas como pueden ser la de José Celestino Mutis o la de Félix de Azara que se preocupan pues de ciertos territorios uno relacionado con la botánica y otro pues con los cuadrúpedos en América del Sur la expedición la vuelta al mundo que dio Malaspina pues tuvo importancia desde el punto de vista cosmográfico también político y también en muchos sentidos por cuestiones que tenían que ver con la flora y la fauna es cierto que generalmente en las historias de la ciencia se suele decir que Malaspina al acabar la vuelta al mundo resulta encarcelado y se suele decir claro así es como se trataba en España a los científicos claro lo que no se cuenta es que la razón de que le encarcelasen no es porque diese la vuelta al mundo y viniera con descubrimientos científicos no sino porque en una de las conjuras que se hacen para intentar derribar a Godoy en la cual por cierto mezclan al duque de Alba y el duque de Alba acaba siendo desterrado en uno de los papeles que se encuentran se aventura la hipótesis de que Malaspina sustituya se llega a decir en la cama a Godoy la cama de la reina y entonces pues esa es la razón de que Malaspina acaba siendo encarcelado si no recuerdo mal en la coruña o el ferrol y la otra expedición es una expedición ya filantrópica bien conocida porque los últimos años ha tenido bastante bastante recorrido que es la expedición de Balmis de la vacunación de la viruela donde se vacunaba no solamente también a los habitantes novohispanos ya fueran criollos o fueran nativos es decir en ese sentido fue indistinta y este viaje acaba antes de llegar a una pequeña parte de conclusiones en 1808 y tengo que justificar por qué esa fecha es curioso porque en esa fecha es cuando Humbold dedica su ensayo sobre la nueva España a Carlos IV ensanzándolo en su papel de difusor del conocimiento de hecho Humbold en su viaje por la por la nueva España quedó maravillado pues por ejemplo viendo la ciudad de México y aunque Humboldt que tenía permiso para visitar y tal pues es verdad que no siempre se le pusieron todas las facilidades claro lo que se suele contar en ciertas historias de la ciencia que es porque claro había ciertas reticencias de los de los gobernadores hispanoamericanos a que pues este Humboldt junto con su compañero francés no me acuerdo como se llamaba que le acompañaba pues hicieran indagaciones etcétera bueno también es verdad que aquí la cuestión que hay es que había ciertas cuestiones de naturaleza sexual en Humboldt que escandalizaban a la gente que allí entonces eso es lo que también impidió que se que Humboldt disfrutara de todos los los accesos a ciertas zonas no tanto cuestiones científicas sino cuestiones que tienen que ver más con cuestiones de moral y costumbres de la época y lo que quería decirles es que 1808 es la fecha en la cual Humboldt dedica su ensayo sobre la nueva España a Carlos IV se lo dedica a Carlos IV al rey agradeciéndole que le haya permitido viajar a la nueva España y ensalzando su papel difusor del conocimiento de América y es curiosamente Humboldt hace esta dedicatoria a Díaz del motín de Arajuez que puso fin a su reinado y que luego pues da lugar a lo que sería la guerra de la independencia donde se produce un corte realmente abrupto con respecto a lo que sería el Seguian nivel que marca la ciencia diciochesca aunque solo sea porque el imperio español poco después acaba estallando entre se puede decir entre fulgores de Georia que serían las repúblicas hispanoamericanas que surgen del imperio y que surgen precisamente no por unas muchas veces las junturas naturales sino precisamente por las junturas de los virreinatos concluyo ya y la idea que quiero transmitirles es que la respuesta que hay que dar a si hubo ciencia española es un sí es un sí afirmativo y rotundo ahora bien hay que matizar y la matización es que hay que ver que mientras que la ciencia española del siglo XVI no tuvo nada que envidiar a las de otras naciones acaso fuese al revés la del siglo XVII sí que hubo un parón o un estancamiento entre cuyas causas enseguida voy a enterar voy a mencionar causas que se suelen decir se suele decir que el estancamiento de la ciencia española tiene que ver en primer lugar el primer se suele decir por la represión inquisitorial la expulsión de los judíos etcétera etcétera claro lo primero que uno tiene que decir cuando se manejan estos factores es que acaso los judíos no fueron expulsados en otros países también es que fuera no hubo también intolerancia incluso mayor con todas las peleas entre protestantes y católicos etcétera etcétera y es más acaso esa represión no hubiera tenido que afectar también a los literatos a los llamaturgos y sin embargo el siglo XVII es precisamente el siglo de oro en estas materias en España otra explicación que es quizás más acertada que achacarla a estos factores religiosos inquisitoriales y que por cierto siguen en cierto modo presentes incluso en el libro de Sánchez Ron que les he mencionado donde él llega a decir si se llega a preguntar si por ejemplo Felipe II hubiera sido capaz de acoger a un científico como Keper como hizo el emperador Rodolfo cuando no tenía la misma confesión católica claro esta pregunta es muy retórica porque claro primero al ejemplo este queda se le puede contraponer el ejemplo de Calvino y Serret y Miguel Serret pero aun entrando en materia hay que preguntarse ¿por qué el emperador Rodolfo toleraba a los protestantes? pues no porque quisiera sino porque no tenía otra es decir no porque fuera de natural talante tolerante sino porque los toleraba porque no podía hacer otra cosa porque muchos de sus ciudadanos eran ya protestantes bajo su dominio y tenían suficiente poder entonces estaba obligado a respetarlos y por eso acoge ¿a qué? pues no son razones por así decir no son razones ni mucho menos digamoslo así políticas o tolerantes o virtudes éticas sino que son que tienen más que ver con la geopolítica otra explicación que se suele dar de este fracaso de la ciencia española en el siglo XVII otra explicación es una explicación que aparece en Menéndez Pelayo y que retoma por ejemplo Sacherrón y que también por ejemplo María Porcuondo la asume y es la siguiente y es que la ciencia española siempre estuvo muy orientada para así decir el talante de las aplicaciones a la navegación y a la cosmografía claro aquí de nuevo hay que decir claro resulta que lo que por ejemplo algunos alaban en la ciencia inglesa así Merton Robert Merton decía que la mayor parte de investigaciones que se presentaban a la Royal Society la mayor parte de esas investigaciones eran investigaciones que tenían una aplicación práctica relacionada con la minería la navegación la relojería etcétera etcétera y resulta que eso que se pondera tanto el trabajar en el mundo por decirlo con Bacon se pondera tanto al norte de los Pirineos es un demérito de la ciencia española bueno pues también voy a quematizar yo creo más bien que las razones de ese parón del siglo XVII tienen que ver más que ver con cuestiones sociales cuestiones sociales que tienen que ver en primer lugar con que España es un siglo que vive a hierro y fuego y en segundo lugar con la impronta social generalmente es la sociedad la que orienta muchas veces a que se van a dedicar sus individuos y mientras que en el siglo XVI en pleno descubrimiento y conquista de América eran bienvenidos pilotos navegantes cosmógrafos en el siglo XVII cuando esa labor ya estaba hecha fíjense que en el siglo XVIII esa labor recaerá ¿quién? los marinos los marinos ilustrados los marinos formados por ejemplo en la escuela de guardiamarinas de Cádiz pues en el siglo XVII ¿qué sucederá? que serían muchísimo más útiles al imperio otras profesiones teólogos juristas abogados etcétera etcétera y también por supuesto literatos llamaturgos ¿no? pero sobre todo hombres de leyes orientados a qué a gobernar más que a explorar lo que ya era un gran imperio constituido y en ese sentido me parece a mí que este factor es un factor muchísimo más más importante con respecto al siglo XVIII habría que decir lo siguiente me parece a mí que nunca se encarece lo suficiente el gran nivel al que rozó la ciencia española del XVIII pues con las grandes por ejemplo expediciones científicas ilustradas de Nuevo América es cierto que la guerra de la independencia volvió a suponer un tajo un parón y por ejemplo España hasta mediados del siglo XVIII no contó con una academia de ciencias sería el sistema liberal el que pondría las bases científicas para un nuevo despegue de la ciencia española lo que se suele llamar la cajalización de la ciencia que asociamos a todos esos científicos en la órbita de Ramón y Cajal es curioso porque todos estos problemas con los que he empezado relacionándoles con la leyenda negra vuelven a reproducirse a partir de la guerra civil donde volvería a aparecer como si entre 1940 y 1975 de nuevo no hubiera habido ningún tipo de ciencia en España como si el franquismo hubiera sido una especie de túnel negro donde no hubiera habido nada entre una fecha y otra de nuevo pues aquí es de señalar que eso no es así y que por ejemplo en la ingeniería de pesas todo lo que tiene que ver con por ejemplo la construcción de los saltos de agua las grandes esas hidroeléctricas de las arribes del duero pues fue algo puntero en la época hasta el punto de que por ejemplo una central como es la aldea Dávila fue en su momento en los años 50 la década de los 50 la mayor central hidroeléctrica de toda la Europa occidental solo superada por una que habían construido los soviéticos con lo cual ya digo de nuevo hay que matizar mucho pues esa visión de la ciencia otra vez negro legendaria entre el año 40 y el 75 como si España no hubiera vuelto a tener ciencia hasta la llegada de la democracia pero estas últimas cuestiones que he tocado ya serían tema pues de otra historia y de otra conferencia pues muchas gracias pues muchas gracias a ti Carlos la verdad es que estarán de estarán de acuerdo conmigo todos los asistentes esta noche que traer a Carlos Madrid a dar una lección pues es apostar sobre seguro a caballo ganador no solamente por tu amplitud de conocimientos sino por tus dotes de comunicador bueno pues vamos a dejarte ahora que descanses un poco unos minutos y antes de dar paso a la ronda de preguntas que ahí no vamos a extendernos mucho porque bueno has estado casi dos horas hablando y antes de pasar a la ronda de preguntas como digo Ángel cuando quieras abre el micrófono y nos comentas otra vez las conferencias que vamos a dar para mañana y el sábado y luego ya pues de paso si quieres le haces tu primera pregunta a Carlos así que nada Ángel cuando quieras muchas gracias Alberto pregunta para para Carlos que bueno hemos disfrutado como no hemos disfrutado la la conferencia cogiendo datos y los que faltan pues bueno cuando Alberto la edite pues seguiremos memorizando los datos que nos hayan faltado la verdad es que la hemos disfrutado mucho muchos datos mucha mucha información para para inventir la leyenda negra que es para lo que estamos aquí en esta asociación estamos para en estas conferencias estamos para para divulgar y y bueno y para contar con personas como como tú Carlos que nos ayudan en esa labor y por la que le estamos enormemente agradecidos mi pregunta a ver no solamente la tecnología ayudaba a mantener un predominio a nivel científico o militar o también está el humano por ejemplo yo te voy a poner un caso si quieres comentar y supongo que tú tendrás más el por ejemplo en América los caminos reales hasta que la llegada de los españoles la fuerza la fuerza que para el comercio era el ser humano entonces con la llegada de los españoles pues bueno llegaron los 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 bueyes los zurros los caballos y sobre todo en la zona del imperio inca pues implicó con el rey Mendoza un amplio desarrollo logístico ¿no? a lo mejor hay más que tecnológico logístico ¿no? el poder digamos comunicar como hicieron los romanos ¿no? nosotros somos una continuación bueno mi opinión personal una continuación de Roma ¿no? entonces la red de caminos reales me recuerda mucho a las calzadas romanas ¿no? y al sistema de ciudades que fundaron los romanos bueno y los caminos reales pues bueno pues desde hasta Santa Fe desde la Patagonia o bueno hasta hasta Santa Fe pues bueno hay una serie de caminos reales y bueno algunos de ellos por ejemplo pasaban por el por el imperio lo que era el antiguo imperio inca y bueno pues al fin y al cabo el llevar también animales de carga el hacer estos caminos pues facilitó el que las personas no tuvieran que cargar con esos con esas con esas cantidades de peso a la espalda ¿no? y y poder favorecer el comercio y el comercio pues bueno pues lleva al desarrollo no sé qué opinas de eso si quieres añadir algo más o sí, sí o sea yo me he sentado sobre todo pues como una especie como de argumento a dominen ¿no? en señalar que la importancia que tenía la ciencia para el mantenimiento de pues de por decirlo en términos clásicos ¿no? de la autaxia política ¿no? del buen orden del imperio pero claro ese buen orden también repercute obviamente en los ciudadanos ¿no? es aquello que por ejemplo muchas veces se nos olvida y es que la gran orbe la gran ciudad del imperio español no era Madrid era México ¿no? en una ciudad ensalzada pues muchísimos visitantes desde el siglo XVII y también en el siglo XVIII pues por ejemplo por Humbold ¿no? y como todo ello repercutía pues por ejemplo también en el en el número de camas de hospital que había por persona en la como si fuéramos en los servicios que tenían las diferentes ciudades también por ejemplo se suele decir mucho en lo que tiene que ver con universidades ¿no? la primera no universidad no hispana fundada en en América si no recuerdo mal y que esperaba el siglo XVIII y no recuerdo ahora si es de los ingleses o si es de los portugueses quiero decir cuando España en el siglo XVI ya había fundado varias universidades incluso pues fundando allí cátedras y con todo lo que ellos simbolizaban ¿no? de del proceso iniciar el proceso de aculturación de los de los naturales entonces pues por supuesto efectivamente es decir no es solamente en una cuestión de dominio político sino también de cómo eso repercutía pues en el en el buen orden social pues muchas gracias Carlos muchas gracias Ángel y a Carlos por su respuesta bueno la verdad es que es verdad que lo que decías antes Ángel nos ha nombrado Carlos a tantos investigadores y científicos que tenemos mucho trabajo que hacer para para investigar cada uno de ellos detenidamente antes de pasar a las preguntas que hay tres o cuatro preguntas en en el chat pues hay muchos comentarios también pero bueno te puedo leer alguno que dice por aquí por ejemplo Mariano excelente conferencia Carlos saludos eres un máquina bueno los comentarios como ese hay varios por ahí has nombrado como decíamos a muchos inventores y muchos científicos por ejemplo has nombrado me acuerdo ahora a Jerónimo Muñoz y relacionándolo con la leyenda negra por si quieres comentar algo y tal yo creo que Jerónimo Muñoz en 1560 o por ahí ya explicaba a Copérnico en las universidades españolas y sin embargo esos esos curas españoles con faldas como dice nuestro amigo Iván Vélez esa gente con faldas que era la España atrasada inquisitorial y no se explica que nosotros tengamos nunca hayamos prohibido explicar nada y sin embargo se nos achaca con esa leyenda negra de que no lo hacíamos si querías comentar algo referente a eso pues es un detalle muy interesante la obra de Copérnico claro Copérnico a fin de cuentas era si no recuerdo mal era un sacerdote católico y claro y también quiero recordar que él llega a estudiar o tiene contacto con Bolonia y a través de Bolonia donde está el colegio de los españoles pues ahí tiene un contacto ya a través de pues de toda es una red y acaba llegando pues a a todo lo que es España entonces en una fecha tan temprana como 1561 la obra de Copérnico el de Revolución y Bus es adoptado en la Universidad de Salamanca y las constituciones llegaban a decir lo siguiente y cito literal dice en astronomía se lean los libros de Euclides y el Almagesto que era el de Ptolomeo o el de Copérnico al voto de los oyentes es decir el libro de Copérnico que estaba publicado en 1543 y estaba prohibido en la Sorbona era leído en Salamanca al primero fue leído al voto de los oyentes es decir si los estudiantes lo pedían se enseñaba el sistema copernicano claro se enseñaba de una manera peculiar que es siguiendo lo que el prólogo de Osiander quiero decir que se aceptaba ex hipótesis el sistema copernicano es decir era mucho más fácil hacer cálculos astronómicos suponiendo que el Sol estaba en el centro del universo y no la Tierra porque el sistema copernicano el hecho de poner la Tierra en el centro del universo obligaba a poner epicíquios y epicíquios para que cuadrasen las órbitas de los planetas en torno al Sol entonces se usaba ese sistema pero no atribuyéndole verdad es decir no suponiendo que el mundo era realmente así sino como una especie de método de cálculo más cómodo que permitía hacer los cálculos sin ningún tipo de problema y de hecho a partir de 1594 la lectura de Copérnico ya no era voluntaria o sea ya no era al voto de los oyentes sino obligada y esa disposición se encuentra todavía 30 años después en 1625 y el sistema copernicano efectivamente fue enseñado en la Universidad de Salamanca por Jerónimo Muñoz y años después también fue vindicado Copérnico por un Agustino por Diego de Zúñiga quien en sus comentarios al Libio de Job de 1579 defendía que el sistema de Copérnico era mucho más eficaz que el de Ptolomeo y no era contrario a las sagradas escrituras de hecho hay una cosa que es curioso que la gente no sabe es que la obvia de Copérnico como la de Galileo no está en el índice de la Inquisición Española está en el índice de la Inquisición Romana pero no en el de la Española primero esa es la razón precisamente de que se leyeran sin problemas ahora bien es cierto que por ejemplo Jorge Juan y Ulloa cuando presentan su obra común que observaciones astronómicas y físicas tienen de nuevo que decir que están usando el sistema de Copérnico a título de hipótesis no diciéndole que tienen verdad porque efectivamente había en el ambiente esos reparos contra el heliocentrismo pero nunca estuvo en el índice de la Inquisición Española claro aquí de nuevo hay que tener varias explicaciones puede ser puede ser que sea porque efectivamente se sabía que se estaba leyendo y si se tomaba a título de hipótesis no entrañaba ninguna contradicción con las escrituras con la Biblia pero también hay quien da otra explicación un poco más que esta es la explicación que por ejemplo daba si no recuerdo mal José Luis Avellam y es la idea de que cuando la Inquisición Romana condena la obra de Copérnico y otras de Galileo en la lista de obras que condena justo en ese momento hay una obra de un jurista siciliano que conde y este jurista siciliano defendía los derechos del rey de España en Italia y entonces la Inquisición Española nunca sancionó esa lista de libros porque incluía este libro que iba en contra de los derechos españoles en Italia y eso es lo que implicó que no se llegaran a prohibir nunca la Inquisición Española a Copérnico ni a ni a Galileo y aunque y aunque luego sí que hubo autores efectivamente que estuvieron pues censurados hay que esa censura hay que matizarla mucho y esto lo dice muy bien el padre Feijó en el Teatro Crítico porque Feijó dice es que acaso no se puede leer a Boyle expurgado de los pasajes donde hace crítica religiosa es decir lo que al final se publicaban eran quitando los fragmentos que entraban en conteadición con tesis religiosas lo demás se podía leer y el propio Feijó lo dice en Teatro Crítico que se pueden perfectamente leer las obras de un Bacon o de un Boyle en España lo que pasa es que efectivamente si los párrafos que están prohibidos porque tocan cuestiones ya pues teológicas efectivamente pues es que bueno era el padre Feijó ya le hemos nombrado más de una ocasión en estas charlas pues el primero va a ser Antonio de la Fundación Horacio y Charler Antonio Elías desde Venezuela te va a preguntar Carlos que está en Venezuela así que Antonio abrte un micrófono y adelante con tu primera pregunta buenas noches muchas gracias Alberto felicitaciones a don Carlos por la excelente competencia que nos ha dado con muchos detalles en un largo periodo de la ciencia española bueno la pregunta que quería hacer entre todas las que puse la primera se refiere un poco el don Carlos la respondió pero de todas maneras me gustaría insistir en el hecho de que una pregunta parecida yo la hice en su momento a el expositor Esparza José Javier Esparza acerca de por qué el declive de la Universidad de Salamanca y de la ciencia o de la comunidad científica o de los avances científicos españoles y entonces él casi sin pensarlo respondió que en buena medida eso está muy conectado con las derrotas militares y el hecho de que durante el siglo 17 18 y sobre todo en el 19 con el descalabro de todo el mundo hispánico España había sufrido una serie de digamos malos resultados militares que en buena medida estaban afectando su imagen y su hegemonía en el mundo inclusive en la academia y que por ello se perdió no solamente imagen sino también economía en cierta medida hubo una escasez de recursos económicos no había tanto dinero tanto oro como antes y eso también afectó a las universidades y a las comunidades científicas y que en buena medida eso también podría explicar el por qué la actividad científica no no tuvo el despegue que sí tuvo por ejemplo en otras partes de Europa como Francia en Inglaterra quería un poco escuchar el comentario de don Carlos al respecto si piensa que hasta este punto esa derrota militar de declive económico pudo incidir en esta situación muchas gracias muchísimas gracias por la pregunta que es muy interesante y complicada de responder a ver yo lo que me atrevería a decir es lo siguiente el declive de la universidad de Salamanca se puede observar pero yo creo que sobre todo ya sería a mediados del siglo XVII pero claro el declive habría que dar el parámetro en términos científicos es cierto que ya a partir de finales del XVI pues es como he mencionado la ciencia española del XVII se sigue moviendo en los mismos caminos ya trillados del XVI la cosmografía la historia natural y poco más ahora bien en términos de lo que serían los juristas o las disputas teológicas la universidad de Salamanca sigue teniendo a principios del siglo XVII un papel fundamental estoy pensando pues por ejemplo en en las polémicas con los luteranos sobre la libertad ¿no? de donde participan pues qué sé yo desde los dominicos discípulos de Báñez con los jesuitas en la línea de Luis de Molina donde hay una defensa de la libertad y del libre arbedrío fuente a la visión determinista que tiene Lutero y los luteranos ¿no? entonces en ese sentido en ese tipo de teológicas de disputas teológicas o políticas o lo que tienen que ver también con los derechos de España en América siguió siendo muy importante ahora bien científicamente es cierto se mueven en los caminos estrellados pero aquí yo también señalaría una cosa es que en el resto de Europa el motor de la ciencia tampoco fueron las universidades quiero decir las universidades empezaron a ser otra vez muy importantes a partir sobre todo del siglo XIX sobre todo cuando a partir de la revolución francesa eso es un poco lo que a mí tal y como yo veo las cosas a partir de la revolución francesa las universidades vuelven a engarzar con el desarrollo técnico y tecnológico y sobre todo primero en Francia y luego en Alemania pero si nos fijamos en la ciencia de los siglos XVII y XVIII las grandes figuras científicas hacen ciencia al margen de las universidades es aquello que decía me estoy acordando ahora de una frase de Ortega que decía que Galileo estaba más tiempo en el arsenal de Venecia que en la universidad y creo que esto es un poco lo que sucede Newton tampoco tenía un gran contacto con la universidad es decir y la mayor parte de científicos van a hacerlo sobre todo más en conexión con lo que serían las academias de ciencias es decir los núcleos irradiadores serían más las academias que lo que serían propiamente las universidades que vuelven a tener un papel muy importante en lo que sería el desarrollo científico a partir sobre todo de finales del XVIII y sobre todo con las reformas napoleónicas entonces yo creo que efectivamente ese bajón de la universidad de Salamanca está ahí sin duda alguna también porque todas las instituciones se ven sometidas sobre todo de instituciones como las universidades que dependen para su financiación de diferentes cuestiones de los vaivenes políticos y bélicos y también porque las universidades van a estar un poco en la órbita no van a estar en el centro de lo que es el desarrollo científico por lo menos en lo que atañe al siglo XVII vamos a dar paso ahora a otro Antonio Antonio Muñoz venga Antonio te toca dale ahí muy buenas noches felicitaciones Alberto Abascal y Ángel Benzal y Lola Gutiérrez por la organización tan magnífica de esta excelente conferencia que he tenido oportunidad de disfrutar porque Carlos Madrid ha planteado todo muy bien y el terreno era muy amplio y ha sabido muy bien sintetizarlo en tres fases históricas yo para dejar a los compañeros más preguntas porque tengo muchísimas más pero no voy a poder hacer voy a resumirla en tres preguntas y es que en lo que ha llamado Carlos como ciencia imperial bueno si tenemos en cuenta que eso se puede llamar ciencia de la monarquía hispánica no más que ciencia imperial porque no hay constataciones documentales ni según la historia de la historia de que se llamase el imperio sino monarquía hispánica bueno sería la primera sería si la primera circunvalación a la esfera al planeta que hace el cano Magallanes y el cano se hizo como un experimento o se hizo simplemente como una experiencia o como una empresa comercial o se hizo como como una empresa bélica de atacar a los turcos como decía bueno atacar a los turcos por la espalda o se hizo como simplemente algo católico para salvar almas entonces una de las cosas que dice la ciencia moderna es que una cosa es la experiencia que ya está en Aristóteles por ejemplo y otra cosa es el experimento entonces podemos considerar que la primera circunvalación a la esfera es un experimento o se hizo como algo que surgió al azar o por conveniencia de otras cosas la segunda es una cosa ya más de Gustavo Bueno que sabéis que somos discípulos tanto Carlos como yo pues es el tema de la inversión teológica qué importancia tiene la inversión teológica en todo esto de de la ciencia y la leyenda negra contra la falta de ciencia supuesta falta de ciencia en las Españas y la tercera tiene que ver con otra clasificación que se puede dar a la charla que es cogiendo los grandes temas ideas de la ciencia o que provienen de la ciencia de las técnicas de la ciencia que es Dios mundo y hombre ¿no? es obvio que la ciencia sobre Dios en España era muy súper superior muy superior a cualquier otra algo se ha citado sobre el libro de la ciencia no la cuarta ya no lo digo más sobre esta la ciencia sobre Dios estaba la ciencia no está apuntando está apuntando la ciencia sobre Dios es obviamente superior yo lo hubiera dicho así ¿no? en la española lo cual tiene su importancia para la supremacía de las España segunda la ciencia sobre el mundo que como ha dicho muy bien Carlos en cuanto técnica y en cuanto estaba muy muy desarrollada en la navegación y cómo navegar a mar abierto como ha dicho muy bien la cosmografía en cuanto técnica casi casi ejerciendo el método de Galileo de la ciencia moderna casi ejerciendo o posibilitando lo que ha dicho muy bien eso ha estado el núcleo de su conferencia y en cuanto al hombre era Dios mundo y el hombre en el hombre también España fue pionera en cuanto médicos podemos citar a precedentes a Descartes ¿no? pero luego en el hombre con la recuperación de de Cajal en el siglo XIX hay sumas muy superiores porque las neuronas y todo el tejido nervioso del cuerpo humano eso se debe a Ramón y Cajal y los laboratorios sobre las neuronas y el cerebro por vienen de nosotros de Ramón y Cajal cosa que se olvida que se olvida en todo Antonio vete vete acabando resumo 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 es que estoy muy estoy muy muy contento por la charla por la conferencia de Carlos entonces resumo resumo última ya es ¿por qué no se le ha dado el premio Nobel a Francisco Mujica por su historia del CRISPR que regula toda la genética? bueno Carlos pues felicidades gracias a todos y especialmente a Carlos Madrid muchas gracias Antonio lo que pasa como Antonio es amigo siempre tiende a ensalzar entonces pero bueno vamos allá voy a coger de los toros que has dicho voy a coger algunos no todos los voy a torear el primero que hay una cosa que comentas de ciencia imperial o ciencia de la monarquía hispánica claro si nos estamos queremos agarrar alguna de las etiquetas de época pues sí efectivamente claro pero a mí esto me recuerda a un debate en el cual estaban Pedro Insúa y Villacañas el padre Villacañas se le fue negro legendario y Villacañas continuamente cuando Pedro hablaba de imperio ponía una cara que no sabía muy bien a qué se estaba refiriendo y pensaba en Alemania el saco imperio claro esto de y Pedro cuando refería al imperio español estaba manejando no una idea circunscrita únicamente a los rótulos de la época sino una idea filosófica de imperio entonces aquí en mi caso es algo parecido quiero decir el aferrarse únicamente a los rótulos pues tiene un problema porque entonces por ejemplo si buscamos el rótulo España pues claro retrotraemos España hasta los romanos con Hispania pero eso que tiene que ver con la España actual pues poco o nada porque la España actual como nación política pues surge a principios del siglo XIX y como nación histórica pues la podemos retrotraer pues qué sé yo al final de la Edad Media básicamente a los reyes católicos entonces España no es una especie de esencia que hubiera permanecido inalterada por el hecho de que tengamos su nombre ya en la Hispania romana sino que hay que ir más bien no es una cuestión tanto de rótulos de nombres cuanto de las ideas que están detrás y entonces en ese sentido el término monarquía hispánica pues es que es la idea de una idea filosófica de imperio como por ejemplo la que puede manejar Gustavo Bueno en España frente a Europa donde España pues es un imperio en el sentido de que un imperio es una especie de totalidad metapolítica que lo que está coordinando es a varias sociedades políticas entre ellas y donde los imperios pues hay de varios tipos en dos clasificaciones básicas imperios generadores e imperios depredadores y el imperio español entraría dentro del tipo de un imperio generador ¿no? ¿por qué? no porque no haya actos de depredación que los hubo si no de alguna y eso es inexcusable decirlo ¿no? sino porque en general la tendencia general desde las instituciones era salvaguardar a las propias gentes ¿no? e intentarte transformar por decirlo con Sepúlveda ¿no? sus imperios seriles como podían ser el imperio azteca ¿no? que para los teascaltecas o las tribus al lado pues eran verdaderos herían en el sentido de que por ejemplo a los teascaltecas no les dejaban usar algodón tomar sal o luchaban contra ellos para luego sacrificarlos ¿no? transformarlos de imperios heriles en imperios civiles ¿no? y entonces en ese sentido España pues tuvo una labor civilizadora en el nuevo mundo y sería un imperio generador entonces en ese sentido decir eso que me hablo de ciencia imperial acogéndome a la idea filosófica de imperio ¿no? más que una idea simplemente a un nombre histórico en segundo lugar con respecto a la expedición del cano ¿no? efectivamente la motivación de la expedición pues fue una motivación pues desde comercial pero también religiosa ¿no? y también sin duda alguna política en el sentido de pues tomar conocimiento de por dónde estaban los portugueses en lo que era el antimeridiano ¿no? en el otro límite del tratado de torresillas no es lo que afectaba ya a la raya en América sino a la raya en la especiería y hacerse con las islas de la especiería ¿no? ver si efectivamente caían o no de un lado o de otro entonces esa era la motivación pero vamos igual que la motivación de muchísimos proyectos científicos a día de hoy es una motivación económica quiero decir y eso no no tiene por qué manchar los resultados científicos del mismo ahora bien la pregunta que es un poco ya más difícil es decir si era efectivamente un experimento o era simplemente una experiencia claro pues es que el problema es que la idea de experimento es una idea posterior ¿no? que surge fundamentalmente a lo largo del siglo XVII y todavía no está muy clara en el siglo XVII y donde más se va a condensar es en el siglo XVIII lo que pasa es que yo creo que aquí ya podemos ver diversos rasgos no era solo una experiencia sino que era una experiencia que ya estaba peaneada como suelen peanearse en los experimentos y peanearse con ayuda de la ciencia del momento Magallanes iba siempre acompañado de cuando presenta su proyecto de un cosmógrafo que creo que se llamaba Ruiz Falero si no recuerdo mal que era un cosmógrafo y era el verdaderamente versado en estas cuestiones técnicas y científicas ¿no? y es el que le apoya a presentar su proyecto de que se puede navegar por lo que luego será el Pacífico hasta la Mar del Sur ¿no? hasta lo que hasta lo que serán las Islas de la Especiería y ese es un gran apoyo lo que pasa es que Ruiz Falero tiene algún tipo de desequilibrio mental y luego no sale en el viaje con lo cual yo sí que creo que podemos reconocer algunas características de lo que luego será posteriormente un experimento científico y con respecto a las últimas cuestiones que peanteas bueno lo del Nobel ahí no te sé decir porque no 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 tengo la la bola para saber ahí ahí no me voy a mojar pero donde sí que puedo decir algo más es efectivamente en la comparación esa que es muy bonita que has hecho de las tres ideas y y ver cómo la en España pues hubo una ciencia de Dios una ciencia del hombre y una ciencia del del mundo ¿no? y es verdad que esa comparación es una comparación muy bonita y que habría que que explorarla y efectivamente también el la revolución científica pues es el comienza lo que bueno llamaba la inversión teológica que es el proceso que caracteriza la modernidad y es donde la ciencia va cogiendo los conceptos de la teología para pensar sobre el mundo pero ya no pensarlo desde el punto de vista de Dios sino desde el punto de vista del hombre esto por ejemplo se ve muy bien en ciertas cuestiones de la por ejemplo matemáticas en la teoría de la probabilidad donde ciertos conceptos teológicos que tienen que ver con el probabilismo de los jesuitas son los que a los que combate Pascal los que acaban siendo tomados por los jansenistas y tal para formular el concepto mismo de probabilidad que todos usamos hoy en día matemáticamente entonces como conceptos teológicos hay un teas base a conceptos científicos en este caso matemáticos pues muchas gracias Carlos y Antonio por esas preguntas la siguiente en preguntar era Elisa Elisa desde Santander así que si quieres abrir tu micro Elisa te tenía aquí apuntada me ha pasado Lola buenas noches buenas noches muy buenas noches muchísimas gracias por tan magnífica conferencia que me inflaba a tomar datos solamente quería que si puedes me aclares un dato que no lo tengo en ningún lado y es hablamos de tantas ediciones de tal libro del siglo XVI alguna estimación del número de ejemplares que se publicaba que se imprimía pues ahí la verdad es que no eso ya no lo sé eso ya tendría que ser una cuestión bibliográfica que tendría claro lo de las ediciones es verdad que está muy estudiado y lo encuentro recurrentemente en varios autores pero claro la verdad es que las ediciones el número de la tirada pues es muy buena pregunta que la verdad es que sería una cuestión a investigar quiero decir alguien que tuviera que pudiera pero claro también me pregunto cómo sería posible investigar cuántos ejemplares había claro yo me figuro que los regimientos de navegación que es por ejemplo lo que más conozco pues obviamente las tiradas no serían excesivamente amplias pero hasta una tirada que fuera reducida sería muy infiriente quiero decir porque también dentro de cada país por ejemplo un país como Inglaterra o porque cuántas personas estaban en ese momento eran navegantes transatlánticos pues tampoco muchos entonces a lo mejor una tirada aunque fuera pequeña puede ser que tuviera un gran influjo en estas cuestiones entonces sería un tema que la verdad es que alguien que fuera pues eso historiador y que fuera capaz habría que hacer pues eso una búsqueda sistemática en archivos de comparar para poder verlo y no puedo no puedo ahí responder hay mucho pero lo que sí que hay algunas cuestiones que yo creo que nos deben apuntar aunque las tiradas fueran cortas tendrían su influencia y es que por ejemplo desde Inglaterra la reina de Inglaterra envía muy pronto a Sebastián Caboto a Sevilla para que investigue cómo funciona la casa de la contratación para intentar copiar los métodos y Caboto en algún momento había trabajado para Carlos V vuelve a Sevilla toma notas y luego en Inglaterra pues por así decir calca los métodos para los futuros navegantes pues que se yo que todos conocemos como Francis Drake etcétera entonces yo creo que aunque fueran tiradas cortas como tampoco había un gran número de personas capacitadas para entenderlos ¿no? pues entonces habría que investigar un poco eso habría que comparar esas dos cifras ¿no? personas, cosmógrafos pilotos o capaces de leerlo y la propia tirada ¿no? para ver qué influjo relativo podrían haber tenido pero la verdad que es una pregunta muy interesante que la verdad es que no me había planteado sí o sí otra cosa más ¿por qué decir siempre la expedición nada más que esto no voy a dar una conferencia paralela ni hacer una aportación ¿por qué siempre decís expedición Malaspina en vez de Malaspina Bustamante? yo por arrimar el asco a mi sardina porque era del Valle de Toranzo pues totalmente de acuerdo efectivamente porque los dos estaban al mando yo creo que aquí es el influjo otra vez de que como lo de fuera es lo mejor que hasta nos acaba pesando y siempre ha quedado el rótulo como expedición Malaspina expedición Malaspina y ya nos ha quedado a todos pero efectivamente Bustamante estaba al mando como Malaspina los dos tal cual en las mismas condiciones muchas gracias ya gracias a ti Elisa por tus preguntas tan buenas siempre todas las noches tengo ahora apuntado a Rubén así que si Rubén está en la sala abre el micrófono hace su pregunta y luego nos quedaría otra pregunta que tenía Antonio Lías para hacer y ya dejamos descansar a Carlos que es en España la una menos cuarto de la madrugada hora peninsular así que Rubén sí adelante Rubén desde dónde nos hablas que hablo desde Torrevieja desde Alicante hombre estás aquí cerquita muy bien Rubén estamos por casualidad no soy Rubén soy Antonio lo que pasa es que estaba en el ordenador de mi hijo que era el de Rubén adelante con tu pregunta Antonio bien muchísimas gracias es la primera vez que asisto a una conferencia vuestra y la verdad es que es muy enriquecedor el poder ampliar pues lo que conocemos un poco de la historia de este país que en cierta medida está siendo vilipendiado demasiado y hay demasiada información que falta por conocer a la mayoría de los españoles bueno mi pregunta iba encaminada precisamente por Mala Espina y Vuestamante en el sentido de que yo creo que esa expedición desde el punto de vista de historia natural fue muy importante y desde el punto de vista antropológico el hecho de conocer todas las poblaciones que existían en toda América de tanto desde el punto de vista morfológico desde el punto de vista de costumbres y lo que quería saber si Carlos podía ampliar un poquito lo que actuó aquella expedición que quizás tuvo tanta relevancia como la de James Cook a efectos no prácticos sino efectos reales para que después ellos digamos que la hicieron conocedora prácticamente a toda la humanidad pero la de Mala Espina se quedó un poquito más en nuestro propio en nuestra propia historia y no es tan conocida pero yo creo que desde el punto de vista de historia natural por lo que yo sé fue muy 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 relevante gracias Antonio y yo creo que Carlos sé lo que te va a responder Carlos que eso hace falta una conferencia o cinco solamente para hablar de Mala Espina porque un millón de documentos trajo pero bueno que te responda el mejor que yo pero pero es cierto es cierto verdaderamente que se le ha dado demasiada poca importancia por lo menos global cuando realmente la tuvo Es curioso porque voy a hacer un paralelo y enseguida respondo a la pregunta es algo parecido a lo que sucede con la expedición de Francisco Hernández en el siglo XVI la expedición del médico de Felipe II que de nuevo no se le ha dado la importancia que tiene y se suele decir bueno es que las obras que tiene Francisco Hernández tardan mucho en editarse y muchas quedan sin publicar que es algo parecido a lo que sucede con la de Mala Espina claro porque Mala Espina también es verdad que en el regreso 1794 tiene la mala suerte de que pilla ya un momento en el cual el antiguo régimen en España se está descomponiendo España está en guerra con la Francia de la convención en fin que eso es una época muy terrible y entonces efectivamente tiene ese mismo problema igual que le pasa a Francisco Hernández cuando se van enviando los trabajos a España pues ya es el final de los últimos años de Felipe II y de nuevo hay una cierta parálisis pero sin embargo en el caso de Hernández ciertas obras se publicaron como resúmenes y sí que circularon y por ejemplo eran tomados en cuenta por academias italianas y en el caso de Mala Espina pues es algo parecido quiero decir en la expedición iban desde cartógrafos naturalistas y etnógrafos es decir hubo una preocupación primero por situar bien en las tierras es decir entre ellos pues por ejemplo se exploran todos los límites y confines del imperio las dos corbetas la descubierta y la atrevida se cartografían sobre todo las costas del pacífico de América sobre todo en un momento en el cual la penetración rusa desde desde el norte de América empezaba a ser preocupante entonces había que ver hasta qué momento a dónde estaban situados los rusos al norte de California y eso es una de las labores que también hace la expedición y también sobre todo desde el punto de vista de este cartográfico buscar el paso noroeste esto del paso noroeste es que efectivamente había se conocía el paso del estrecho de Magallanes y bueno en algunos momentos había sospechado que había un cierto paso por el noroeste para pasar a América de hecho hay un marino español Lorenzo Ferrer a principios del siglo XVII que tiene un libro de cosmografía que vende a Felipe III como diciendo que él conoce el paso por el noroeste seguramente a lo mejor pues algún río lo siguió tal y pensó que podía ser el paso por aquellas zonas y entonces también es lo que hacen hasta cierta latitud las dos corbertas capitaneadas por Malaspina y por Bustamante pues es mirar que efectivamente ese paso noroeste pues no hay no hay rastro luego en lo que toca a los naturalistas pues la verdad es que eran naturalistas de primera es decir por ejemplo las láminas que había con un montón de peantas los frascos con animales disecados que fueron recogidos pues por Antonio Pineda Luis Neé Tadeo Janque y los mapas eran por ejemplo hechos por Felipe Bauzá este Felipe Bauzá claro tras la guerra de la independencia era liberal acaba teniendo que exiliarse y si no recuerdo mal acaba sentado en la academia en la academia inglesa de ciencias o sea que aquí hay claro el problema también es que muchas veces se nos olvida que había un montón de científicos españoles americanos y que después de la fragmentación del imperio claro es que la España peninsular ha perdido un montón de figuras importantísimas de la ciencia pero que claro que eran españoles pues americanos de México del Perú y claro el resultado de las operaciones de los expedicionarios pues fueron la verdad pues sobre todo a nivel botánico y a nivel etnográfico y antropológico de primer orden el problema es que claro ahí ya tendría que ser alguien que fuera más experto en estas cuestiones yo lo que conozco mejor es lo del siglo XVI pues que viera que efectivamente de nuevo si esas obras que no se llegaron a publicar en toda su amplitud pues qué circulación tuvieron y hasta qué punto llegaron lo que sí que yo creo que está fuera de toda duda es que los ingleses suelen ensalzar la figura de James Cook y yo creo que una expedición al nivel total de las de Cook en el siglo XVIII es la vuelta al mundo que dan pues en Mala Espina y Bustamante muchas gracias Carlos y ahora ya damos paso ahora sí a la última pregunta Antonio de Venezuela te devuelvo la palabra muchas gracias Alberto un poco para conectarme con lo que acaba de decir don Carlos acerca de las expediciones me hizo recordar que él tiene un tocayo acá en Venezuela llamado Carlos de Pozo y Sucre que fue referido por la expedición del varón von Humboldt en 1800 cuando lo ubicó en los llanos venezolanos como un investigador de física y electricidad Humboldt cuenta en sus diarios que él se maravilló de encontrar una persona que se dedicaba a hacer experimentos de electricidad con baterías y otro tipo de aparatos en pleno siglo iniciando el siglo XIX y en los llanos venezolanos Carlos del Pozo y Sucre tocayo del expositor y el otro dato acerca de los investigadores de ciencia natural me viene en mente la expedición de Solano de 1753 que encomendó Fernando VI y que tenía como principal objetivo la demarcación con las posesiones portuguesas en Sudamérica pero que como los portugueses nunca se presentaron en realidad no colocaron los límites pero que aprovecharon para hacer investigaciones científicas y en el cuerpo de investigadores estaba Luflin que era un alumno del INEO y que contribuyó mucho a la clasificación de los animales de la selva esa expedición de Solano fue importante de contribución también para la creación de esta ciudad donde yo estoy ubicado Angostura de Lorinoco porque gracias a esa expedición se hizo la recomendación a la corona española de mover Santo Tomé de Guayana hacia este punto del río pero la pregunta que también está conectado con esto tiene que ver otra vez con esa situación de hegemonía porque fíjese nosotros acá en la Fundación Horacio Ducharne editamos una revista científica y estamos obligados en cierta medida a relacionarnos con organizaciones que indexan la revista científica y la mayoría de esas organizaciones están por decirlo de alguna manera sometidas a el criterio anglosajón y a mí me llama poderosamente la atención como muchas revistas científicas no solamente en Venezuela sino en la América española y portuguesa y de otras partes deben seguir algunos en mi modo de ver caprichos de las organizaciones anglosajonas en términos de cómo organizar la ciencia y entonces cuando yo discutí este asunto con ellos en su oportunidad ellos me refirieron que las revistas científicas fueron creadas por los ingleses que la primera Transaction fue de la final del siglo XVII o en principio del siglo XVIII y que ellos tenían una larga tradición haciendo revistas científicas entonces mi pregunta a don Carlos un poco acerca de esto ¿tiene alguna opinión al respecto del por qué digamos las revistas científicas como Transactions no surgieron en el mundo hispánico o si surgieron no tuvieron la proyección alguna explicación al respecto o alguna posición que pueda darnos muchas gracias nada pues muchísimas gracias por la intervención y efectivamente yo creo que hay una serie de figuras científicas en Hispanoamérica que habría que hacer un estudio pues importantísimo y hacer una labor de recuperación la que se ha mencionado que no conocía de Carlos de Pozo y Sucre pero la expedición de límites de Solano y Bote pues sí que esa sí que la conocía o luego personas como Francisco José de Caldas etcétera y luego sobre todo una cosa que a veces se nos suele olvidar y es que por ejemplo en biología se tiende a alzar al INEO que el INEO hace la clasificación de las especies pero claro esa clasificación nace vacía quiero decir que si no llega a ser por los estudios de los naturalistas hispanos o americanos que son los que compuetan los huecos pues por ejemplo un José Celestino Mutis enviando láminas de flores al INEO para que el INEO las clasifique y una de ellas pues la Mutisia le pone el nombre de José Celestino Mutis pues la clasificación nacería vacía quiero decir que tendemos y esto es un poco fíjense con lo que comenzaba la charla del teoreticismo tendemos a ver que como en lo que sería la botánica o la clasificación de las especies el gran padre es el INEO sin duda alguna pero hay un continuo ir y venir regresos progresos con los botánicos que distribuidos por el nuevo mundo van rellenando esa clasificación que en principio nace hueca eso por un lado y con respecto a lo de las revistas científicas pues efectivamente por tradición que tiene que ver con el siglo XVII y luego el siglo XVIII pues las revistas científicas nacen en esos ámbitos sobre todo anglosajones ahora bien aquí habría que matizar algo y es alguna cosa que no es muy muy sabida es que la primera revista científica que son las transacciones de la Royal Society el modelo lo cogen precisamente de las relaciones de indias esto lo tiene estudiado si no recuerdo mal un historiador o por lo menos yo se lo he leído a él Juan Pimentel del CSIC español como la influencia que por todas estas lecturas que les he dicho al principio de como los propios primeros miembros de la Royal Society tipo Hook o Joseph Campbell hablaban de que los miembros de la Royal Society tenían que ser como el ejército de Cortés que conquistaron un nuevo mundo o que Galileo era una especie de Colón o Magallanes o Vespucho o la otra cita que les he leído donde también se hacía una comparación de los descubrimientos científicos con los descubrimientos geográficos diciendo que hay una América de secretos naturales etcétera un Perú de descubrimientos de secretos científicos pues es que ese te as base de lo que son las prácticas cosmográficas también se produce por ejemplo en lo que tiene que ver con la organización de la investigación científica que son las transacciones que cuando un corresponsal de la academia realice un experimento un nuevo descubrimiento inmediatamente escriba un reporte a la academia y la academia lo publica para dar cuenta en el fondo eso era lo que hacían los navegantes españoles cuando regresaban a Sevilla estaban obligados a hacer una relación una crónica de lo que habían descubierto y con eso por ejemplo se iba más que claro el problema es que en España no se solía las relaciones muchas de ellas no se publicaban sino que lo que se hacían era se tomaban en cuenta para mejorar el padrón real pero el procedimiento parece ser sostienen algunos historiadores está tomado precisamente esto de las relaciones de indias muchísimas gracias Carlos y Antonio por tu última pregunta y bueno pues ahora ya vamos a dar por finalizada esta maratoniana sesión solo nos queda agradecerte una vez más Carlos tu erudición y tu paciencia tanto en la charla que nos has dado como en luego responder las preguntas y ahora voy a dar paso a Ángel nuestro presidente que me imagino que también le apetecerá despedirse de ti y darte personalmente las gracias Ángel cuando quieras muchas gracias Alberto y muchas gracias Carlos por bueno por la esta magnífica conferencia que en la que como todos los sábados sumamos conocimientos ¿no? todos los sábados estamos aprendiendo y hoy hemos aprendido mucho como te digo voy a tener que poner otra vez la conferencia para ir apuntando algunos datos porque a veces ya son tantos que se se te escapan y bueno agradeceros una vez más y bueno aquello que que no se conoce nos aprecia ¿no? y pues gracias por ayudarnos a apreciar la rica historia que tenemos y bueno muchísimas gracias ahora yo creo que viene el momento de que abrimos todos los micrófonos y le damos un pequeño homenaje a Carlos le damos un aplauso que se lo ha merecido así que yo creo que muchas gracias un verdadero placer haber estado haber estado con vosotros esta noche bueno y ahora voy a parar de grabar y bueno saben todos los asistentes y a Carlos también se digo que nosotros nos quedamos 5 o 10 o a veces un rato más para tener una charla hispanista porque somos un mundo hispano me quedo para acabar con esa con esa última reflexión que has tenido Carlos de que esa fragmentación que supuso el imperio pues también claro en 1800 al principio del siglo XIX también supuso esa fragmentación de todas las investigaciones la moneda que la perdimos después única en fin que no nos ha ido nada bien desde que se fragmentó el imperio pues nada muchísimas gracias amigo y nos vemos por ahí para tomar unas cañas o lo que sea pues un placer muchísimas gracias a todos y nada ha sido una gozada estar con vosotros esta noche hasta la próxima chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.